Chicos, hoy se corona, eh, hoy se tiene que coronar, infect, in modo fucking fact, chicos ¿Qué tal? Bienvenidos todos una tarde más al Super Steam de tarde, eh... Buah, estoy bastante con ganas, la verdad, de que... de que todo lo nuevo suceda, de que todo lo nuevo pase y de que todo lo nuevo sea superado Eh... hoy es día de otra hazaña, eh... Hoy tiene que ser el día de otra hazaña, no puede ser de otra manera, eh... No puede ser de otra manera, aunque tengo que decir que estoy contento ya con haber llegado al último día Haber llegado al último día ya es la polla O sea, mola el haber progresado hasta aquí Estoy contento, anyways Pero, buf, yo necesito... necesito llegar a la final Necesito llegar a la prueba final Si pierdo en la prueba final, no me importa, pero tengo que llegar a la prueba final Hay que tryhardear como un demonio Como un puto demonio, la verdad Va a estar muy, muy guapo el día de hoy, eh... va a estar muy, muy guapo Ojalá podamos llegar varios Del grupo A la prueba final Porque me da la impresión De que no va a ser así O sea, me da la impresión de que Va a sobrevivir uno de cada grupo Esa es mi impresión Que vamos a tener que luchar Eh... hasta el final En nuestro grupo Hasta que Tengamos que luchar Entre todos los grupos Otro grupo de 10 Y que el día de hoy Será un poquito más largo Esa es la impresión que tengo Yo creo que Por cómo están siendo las cosas De... De preparadas Y de scripteadas Eh... Creo que lo más lógico Después de todo el paciente De los dos primeros días Es ese Que nos quedemos un grupo de 10 Al final Y que haya otro número de pruebas Que eliminen Atatatatatatatatatata Y que cada uno represente a su grupo Eso creo que va a ser algo Parecido a lo que... A lo que haya pasado O sea que... Bueno Esperemos que sea algo parecido Por lo menos Ojalá no... Ojalá no... Ojalá podamos luchar En una pareja O un trío Sería la polla A mí lo que más me molaría Es que luchásemos en trío ahora En trío contra otros grupos En trío contra otros grupos Una prueba De... En tiempo Y el primero que la supere Pasa Y al otro Lo aplastan A tomar por el culo Pero no creo que hagan eso No creo que hagan eso Porque eliminar Tres personas de golpe Bueno A ver Realmente lo han hecho Relativamente así En otras pruebas Pero En el momento en el que En la primera prueba No han matado a los grupos Que no hayan cumplido La primera prueba No creo que vayan a matar Nunca a un grupo Van a dejarlo Hasta que quede reducido A uno Seguramente O sea no creo que... No creo que sea de otra forma Auron dijo que No sería grupo Hasta el final Es que tampoco he dicho eso Yo Yo estoy diciendo Que será grupo Hasta que nos unan A cada uno De un grupo Y que luego Iremos Un grupo De un representante De cada grupo Por lo tanto No será en grupo Hasta el final Obviamente Obviamente Nos vamos a tener que cruzar En pruebas Con los de otros grupos Mi duda es Nos vamos a cruzar Ahora que somos tres Nos vamos a cruzar Cuando seamos dos O nos vamos a cruzar Cuando seamos solo uno Yo creo que Por desgracia Va a ser cuando seamos solo uno Pero molaría mucho Competir en grupos Sería la polla Sería la polla Competir en grupos Pero no creo que vaya a ser así ¿Vosotros qué opináis? Yo tengo serias dudas La verdad Pero a mí No me gustaría Tener que decidir Por la vida de Necro Por la de Juan O por la mía No me gustaría O tener que Matar a alguien De mis amigos No quiero tener que hacer eso No quiero O sea No quiero hacerlo O sea Que si nos ponen En esa tesitura De tener que escoger O qué tal Va a ser bastante putada La verdad Ojalá no sea así Ojalá no sea así Como al pobre Ricoy Exacto tío Es que no Uff A mí esas situaciones No me molan tío Que una persona muera Por 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 cuestiones De rapidez Por cuestiones De lógica Por cuestiones De mal posicionamiento Por cuestión De mala suerte Vale Pero por cuestión De tener que Decidirlo Hostias Puf Yo no quiero eso La verdad No me gustaría Que fuese así ¿Cuántos hay vivos? Hay ahora mismo Tres de cada grupo Somos diez grupos Por lo tanto Hay treinta personas vivas Ahora mismo No sé si va a haber Una charla previa Voy a mirarlo No sé si va a haber Una charla previa No han dicho nada No creo que haya Una charla previa No creo que la haya No creo O sea que lo iremos viendo Oye Estefi Muchas gracias Por esas diez subs Joder Grande Estefi Bueno Estefi Y José Porque Estefi No se va a llevar Todo el mérito Tampoco O sea Estefi Y José Los dos Grandes Muchas gracias a los dos Espero que estéis muy bien Gracias por apoyar el stream Y espero que os lo sigáis pasando bien Por aquí Os lo agradezco mucho Muchas gracias chicos Muchas muchas gracias Ah y han regalado antes Dos subs También Grandes Muchas gracias chicos Espero que todo muy bien Un abrazo a los dos Muchas muchas gracias Muchas gracias también A Rasta A David A Rubol A Jacob A Noklax A Lique A Gikon A Gary A Xavi A Felipe A Grace Joder cuantas peñas Suscritos ya loco Poxy Antonio Crainderc Fry Mullin A Gawolf A Gawolf Macarrón Macarrón Gamer Muchas gracias a Minetrol A Costas A Chirmil A Bebonsio A Capeiro Grandes Chicos Muchas gracias a todos Hombre Por apoyar el stream Os lo agradezco mucho Ya lo sabéis Muchas gracias chicos Grande Matirrey Con las 5 Let's go Muchas gracias chicos Muchas muchas gracias Hoy tendré yo que hacer una apuesta De subs también Porque yo sé que A ver Es muy probable que gane Es muy probable que gane Yo no Yo suelo Suelo rendir muy bien En todos los momentos De mi performance En torneos y tal Creéis que también Debo de hacer yo Una apuesta Es que yo si hago una apuesta Os parto por la mitad La realidad Así que voy a hacer yo también Una apuesta luego Con vosotros El Morris Que regalaba 5 subs También Grande Muchas gracias tío Muchas muchas gracias Por apoyar el stream Traezco el corazón Muchas gracias tío No sé Que apuesta hacer La verdad Probablemente Apostar 500 subs 500 es una puta locura 500 son ¿Cuánto? 3000 pavos Es mucho dinero tío 1500 Es mucho dinero eso A ver Estoy muy seguro De que voy a llegar La verdad Estoy muy seguro De que voy a llegar Muy seguro Puedo asumirlo La verdad Apuesto 500 subs A que quedo en el top 10 ¿Vale? Os apuesto 500 subs A que quedo en el top 10 Os apuesto eso ¿Vale? A que quedo en el top 10 Si no llego Pues lo regalo Y ya está Y Es más Os digo una cosa Si no llego Bueno es que no sé Si cerraría el stream Porque me apetecería Jugar al minecraft Pero me apetecería Ver la serie También Igual la veo Y la comento Sin enseñar La imagen Pero es que Es una putada La verdad Pero es que no quiero O sea Quiero ver las finales O sea No quiero quedarme Sin verlas No quiero quedarme Sin verlas O sea Es lo que hay Si Y luego ¿Y luego para qué quieres Regalar 500 fans? True eh La verdad es que Es bastante true eso Eh Muchas gracias El Tetas tío Muchas gracias Muchas gracias A Incomplexity también Por esos 5 subs Grande Incomplexity Muchas gracias Teotra Agradezco mucho Muchas gracias De nuevo al Morris Tío Muchas gracias A 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 ver Yo estoy Muy confiado Tíos Eso no ocurrirá Porque vas a ganar 100% Yo estoy bastante Confiado La verdad Estoy bastante Confiado Yo traigardearé Como un hijo de puta Para el equipo Intentaré que el equipo Puxeemos todos Tío O sea No tiene más Y si en algún momento Alguno tiene que morir Por obligación Yo por mi a suertes O sea Yo no quiero decidir Quien muere O sea No lo voy a hacer Porque no me sale de la polla O sea Yo no puedo decidir Que muera Juan O que muera Necro Ni de coña Pero si que Bueno Lo hacemos a suerte Si que sea La suerte la que decida Y a tomar por el culo Y yo por mi bien O sea No pasa nada Pero Si no No lo haría O sea No por ganar Porque a mi Me importa ganar Por la diversión De competir Pero no más Que No a cambio de la vida De algún amigo mío Coño Ya bastante Hemos hecho con Rico Y que eso Ya va a pesar En mi conciencia Ya va a pesar En mi conciencia Tío Para toda mi vida O sea Que no 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 quiero volver A hacerlo más No quiero volver A hacerlo más Team Daughters Llega ya Tu madre es gorda Y puta Lo sabías ya Si que lo sabías Por eso hablas Hablas por eso ¿Verdad Mau? Si verdad Te callas Gordo de los cojones Venga Gracias ¿Qué opinas De los hilos De Twitter De Elrich Cometiendo errores? Léetelo ayer Que ya lo Lo puse Todo en su lugar O sea Si quieres Ver mi crítica No la voy a volver A repetir Ayer la podéis ver En el Habíamos terminado Los Sao Games ¿Verdad? O sea Pues Cuando termina Los Sao Games Mírate el voz Y ya puedes ver Mi opinión Acerca de Hacer ese tipo De takes En esa situación Muchas gracias Starboy Muchas gracias A Sebastián Muchas gracias A Josué A Cobra A A Waki También Grande Waki Espero que todo Muy bien Tío Muchas gracias Hombre Chicos Pero estáis dando Por hecho Estáis dando Por hecho Que no vamos a tener Que sacrificar Algún colega Y yo creo Que si O sea Yo creo Que los Sao Games Con lo crueles Que han sido Hasta ahora Creo que lo van A seguir siendo Más en la final Va a haber Una decisión Y va a tener Que ser unilateral Por parte De un equipo Para que sobrevivan Dos de tres Y uno se va a tener Que sacrificar Por los otros dos O Un o dos Van a tener Que escoger Su vida Por la del otro Seguro Y va a ser Una mierda Va a ser una mierda No Va a ser un drama Para el espectador Va a ser muy divertido Pero va a ser Un puto drama Va a ser Un puto drama Ni más ni menos Por lo tanto Inevitablemente Es algo que va a suceder O sea que no Yo creo Yo creo que va a ser Al revés El que pensáis Que vais a morir Se va a salvar Y los demás mueren No creo ¿Sabes por qué? Porque no creo Que hagan dos kills Por esa sencilla razón Podría ser una buena estrategia Pero no creo que la hagan Porque no creo Que quieran matar A dos Cuando quedan tres Por esa sencilla razón La verdad Ya, ya, ya Nada, no lo creo Yo no puedo Traicionar A ninguno Tíos Yo no soy capaz No estoy preparado Para hacer una traición Porque soy un tío Porque soy un tío demasiado Anti eso De hecho, repito Haberlo hecho con Ricoy Que es una traición O sea Aunque es cierto Que hay que matar a uno Es cierto que hay que matar a uno Se podría haber echado a suertes El problema es que Echarlo a suertes Entre ocho personas Es difícil Pero Se podría haber echado a suertes O de alguna forma así ¿Sabes? Y es una situación Que no me gusta Tener que tomar ¿Sabes? Porque me sienta mal No estoy nada cómodo Luego ¿Sabes? No me gusta No me gusta Entonces es complicado Dejemos de analizar Y vamos a ver Cómo gana Shokas No creo que sea tan fácil Como eso Yo lo voy a intentar Hacer lo más gordo que pueda Pero Pero Es complicado Es realmente complicado Juanillo a las ocho A las diez Ha quedado con Con Masi Tienes excusa Bueno, pero es que a las diez Ya habremos acabado Muy probablemente O sea Juanito va a quedar con Masi Perfectamente cuando terminemos Porque le va a dar tiempo A hacerlo todo O sea No No hay nada de que preocuparse Shokas Hoy Spring Les parte el culo A ver si es verdad Ojalá sí Ojalá sí Ojalá sea así Conmigo no lo hará Yo si lo cojo Lo parto por la mitad Pero Bueno A lo mejor le toca con un rival Pues que esté a su altura A la mía no hay ninguno Así que no hay ningún problema Chicos Yo no pude ver prácticamente Nada de la serie Me conviene irme a ver eso En vez de quedarme en el stream Sí Vete del stream Y mírate los resúmenes Y luego vuelves Te da tiempo Queda una hora y cuarto Para que empiece Vete del stream Echas un vistazo Te ves un poquito Como ha ido cada grupo Los grupos que te molen Si hay algún grupo que te mola No lo veas Que no te mola No lo veas Pero los grupos que te molen Echales un vistazo Y luego vuelves Y ya está No te da la sensación De que en este evento No hay la misma tensión Que los squid No sé si es por el evento O porque eran 100k de dólares No creo que el dinero Haya afectado Tanto Yo creo que el nivel de tensión No es que sea mayor o menor Es que es diferente Esta es una serie Que está Que tiene un camino Mucho más predefinido Los squid Son mucho más aleatorios Esa es la diferencia Entonces sí que es cierto Que puedes sentir Como que hay más tensión Pero realmente Los momentos En solitario Que hemos vivido En este juego Han tenido más tensión Que los momentos De squid game Que no han sido Nunca en solitario El único momento En solitario No ha habido ningún momento En solitario Me atrevería a decir Y esos momentos En solitario En el bosque En alguna prueba Tal Han sido Muy 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 tensos Y han hecho Un sentimiento Muy distinto A de los squid Yo no creo que sea No creo que sea Ni mayor ni menor Es diferente Es una aventura distinta En mi opinión Es una aventura Simplemente distinta Esta tiene un camino Más predefinido Y no es necesariamente malo O sea En cuanto a la tensión De poder morir En cualquier momento La había mucho más En los squid games Sin duda Pero porque estas pruebas Son diferentes En las pruebas De los squid games Podías morir En muchas de ellas En cualquier momento De la prueba En estas no Pero no por ello Son mejores ni peores Son diferentes En estas pruebas Generalmente Mueres al final De la prueba Entonces La gente está más Preparada para morir ¿Sabes? Generalmente No todas Pero la mayoría sí En los squids Era distinto Pero no por ello Ni mejor ni peor Era Un rollito Diferente ¿Viste lo que dijo Auron Del Rich Al principio del stream De hoy? No, no he visto Lo que ha dicho Pero si queréis Me lo podéis poner Y lo vemos aquí Pero vamos Que No va a cambiar Mi opinión Lo que diga Ni Auron Ni Ibai Ni nadie De lo que pienso Acerca de ese tipo De takes Ni de nada Yo lo que he dicho Era lo que pensaba ayer Y es lo mismo Que pienso hoy Y es lo mismo Que voy a pensar mañana O sea No 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 sé lo que ha dicho Auron Pero ponedmelo Si queréis Si lo vemos Pero vamos Yo Mi opinión Es la que es No la va a cambiar Ni Auron Ni nadie O sea Mi opinión Es la que tenía Punto Pero sí, sí Pasamos un clip Y lo vemos A mí no me importa Verlo Ayer me vi Teo vídeo De los squid games Y estuvo de película Súper emocionante En estos eventos Hay un trabajo tremendo A que sí, tío Yo también lo veo así, tío Yo creo que ha sido Aún queda Aún queda La catarsis De la experiencia Pero bueno En lo que llevamos Ha sido completamente God Y me han metido Muchas ganas De jugar al Minecraft Algo que continuaré Haciendo O sea Yo voy a continuar Esta serie de Minecraft Y me voy a terminar El Twilight Y la voy a continuar Y voy a tener parado El Hollow Knight Hasta terminarme La serie de Minecraft Porque me lo estoy pasando En grande Con el Minecraft De verdad O sea Está siendo la polla Y la serie La voy a terminar De Minecraft Y cuando termine Retomamos Hollow Knight Y lo terminamos Y cuando terminemos El Hollow Knight Vemos nuevos juegos A los que jugar Pero vamos a hacerlo O sea El Twilight Princess No, el Twilight Forest Perdón A ver Pero esto no es de Esto no es de Esto no es de De Auron Comentar algo Una persona que está Agradeciendo su invitación Está diciendo Que ha estado guay Pero que le gustaría Dar su opinión Sobre algunos temas Estamos muy acostumbrados A que a la gente Cuando no le gusta algo Se calle por miedo A lo que digan los demás O sea De verdad Yo valoro Mil veces más A un streamer Que dice Gracias por la invitación Pero si puedo ayudar A mejorar En el próximo evento Esto no me ha gustado A un streamer Que está Requemado por dentro De una cosa Que no le ha gustado Y dice Gracias por invitarme Ha sido el mejor evento De mi vida Y no dice nada Pero que pasa Que a vista Del fandom Del otro streamer O del otro tal O de quien sea El que queda mejor Es el segundo Es el que se calla la boca Eso es lo que queremos Tío Eso es lo que queremos En la comunidad Gente que calle su opinión A ver Tengo que pararlo ya Es que todo depende Del por qué lo hagas Y del cómo lo hagas Es que no se trata De quejarte Si tú realmente Quieres que algo mejore Sabes lo que haces Hablar por privado Con el equipo de Debs Y decirles todas las cosas Que están mal No hace falta Que las exposees En un hilo de Twitter Es que todo depende De la forma En la que lo hagas Y además De las palabras Que utilices Para hacerlo El problema Es que si tú Haces un hilo de Twitter Diciendo cuatro burradas Del evento Criticándolo durísimamente Y luego dices Nah pero me ha gustado mucho Hostia tío Yo creo que es una mala take En un mal momento No A mí los fandoms Que me chupen la polla Los niños y niñas De 16 años Que me laman los huevos Literal Lo que pasa es que Hay timings Para hacer las cosas Y hay formas De hacer las cosas Eso es lo criticable Yo no estoy criticando Yo ayer no he No he criticado Lo que ha dicho No he criticado a Rich Por Por lo que ha dicho Lo he criticado Por hacer un hilo de Twitter Diciéndolo Y por además Haber sido tan Hiriente En todo lo En todo lo malo Y dándole tanta importancia A todo lo malo Como pareciendo Que el evento Fuese una mierda De hecho Empezó con lo malo Directamente Que es lo que más lee la gente O que es lo que más lee la gente De un hilo de Twitter Lo que pones arriba O lo que pones abajo Claro Eso es lo que yo critiqué ayer Criticar Que me parece bien Que lo haga Rich Que yo no tengo ningún problema Con él De verdad que no lo tengo Pero A mí no me parece Bien hacerlo Creo que hay muchas formas De hacerlo Y hacerlo por privado Tal En vez de un puto hilo de Twitter Empezando por lo malo Yo creo que eso no es lo correcto Que cada uno Haga lo que quiera Tío De verdad Que cada uno haga lo que quiera ¿Tú crees que a mí me importa La opinión que tenga una niña De 16 años Con el pelo violético En la foto de su streamer favorito Acerca de mí O acerca de mi relación Con mis amigos O acerca de mi performance En el torneo O acerca de mi opinión Del torneo Que me chupe los cojones Cualquier fandom Me enchupa la polla Literalmente De verdad Literal Vamos Me da puto asco Los fandoms Mira Un muy buen take Acerca de los fandoms Os lo voy a poner Os voy a enseñar Un muy buen take Acerca de los fandoms También precisamente De menos 13 Todos los que consideráis Parte de Todos los que os consideráis Parte de un fandom Deberíais aseguraros Aseguraros de predicar Lo mismo que la persona A la que supuestamente seguís Hacéis un flaco favor A vuestros ídolos Siendo unos fanáticos Con cero cerebro Que actúan en masa Cualmente colmena Buenas noches Y al ser capo Le contesta Los fandoms Son como Sonic No hay uno bueno Literalmente Mi puto padre Al ser capo Punto Ya está Este es el take Si te pones la foto De Auronplay O del Spring O de Quien te salga De la puta polla Y te dedicas a hablar mal De mí De Juan De Ibai De no sé quién Eres un puto subnormal No estás representando Ni a Auronplay Ni a Spring Ni a Bijín Ni pollas Eres un subnormal Si tienes 16 Si tienes 18 O si tienes 22 Vas por ahí Con la foto de Bijín Insultando a la gente Y metiendo mierda Y eres un puto subnormal Y a Bijín Si te lee Va a decir Eres una puta subnormal A lo mejor ella no te lo dice En directo Porque será más comedida O más educada Yo si te lo digo colega Maduro un poquito Maduro un poquito Ese es el resumen colega O sea que miedo Al fandom o tal No Yo no he criticado duramente Los South Games Porque no Es bueno hacerlo Y no está bien hacerlo A mí que los fandoms Me chupen la polla Vamos Cojones me estás contando Esto no tiene nada que ver Con esa decisión No tiene nada que ver Con ese call En absoluto ¿Qué coño va a tener que ver Con el call de Cuatro fandoms O de cuatro mierdas? Si tú te pones la foto De tu Streamer favorito Y te dedicas a hablar mal de mí O hablar mal de otros Streamers Es un subnormal Ya está tío O sea estás representando A una persona Una persona que además Es amiga mía Seguramente Y está mal que lo hagas Si eres un imbécil Ya está O sea Yo no he hecho un guilo en Twitter Criticando a los South Games Porque es hipertóxico hacerlo Ya está No tiene más O sea que cada uno ¿Quieres que el evento mejore? Haz una puta lista Haz un Word De 25 páginas Y se lo envías a Alex Se llama Alex ¿Verdad? El El líder de De Eufonia ¿No? Se llama Alex Creo Corregidme si me equivoco Se llama Ale Perdón Pues le mandas Eso a Ale Y no haces una puta take Que va a tener mazo repercusión Y encima empezando por lo malo tal Y ya está tío O sea no No os volváis locos No os volváis locos Que no es cuestión de De tal Sorry shockers No podía hacerlo más largo Ah no te preocupes Con esto ya me haces un favor Con esto ya me haces un favor Marcelo Gracias tío Porque yo le doy a ver vídeo completo Y ya lo puedo ver O sea que no te preocupes Con que me mandes el tiempo ya Las críticas constructivas Que ha recibido Sao Games A ver ayer estuve hablando Con el Rich Y todo bien El problema Yo en mi opinión Yo lo que opino Es que dar estas Críticas constructivas De forma pública Mientras un evento ¿Qué va a decir Auro? Mira con qué educación Te lo está diciendo Es que Auron es así Auron ha cambiado mucho Con el paso del tiempo Y ahora mismo Es un viejo sabrosón Y es súper educado Y súper agradable Y me parece bien que lo sea Es bonito Verte representado Por una persona Que es tan agradable Con todo el mundo Y tal Y está bien Y es algo que respeto Además es su Es su evento Y tal Y sé que él tiene que tener Mucho tacto Pero la realidad Es que colega Una crítica Claro es una crítica Constructiva Es tu opinión Bueno tu opinión Te la puedes guardar Y también puedes Esperar unos días Para hacerla Y también puedes Decirla por privado Y también puedes Hacerla de formas De mil formas Hay mil formas De dar una opinión Cuando metes una take Como esta En el punto candente Con un trabajo De 15 o 20 personas Que se están dejando La puta vida Para llevar a cabo un evento Cuando la haces De esa manera Pues entiende Que haya gente Que te diga Hostia tío Pues creo que te estás calentando No eches la culpa A los fandoms Que tampoco los fandoms Tienen la culpa de todo Tampoco los fandoms Tienen la culpa de todo También te lo digo Que es cierto Que tienen la culpa de mucho Es cierto Pero tampoco la culpa de todo Vale O sea que ahora A ver si ahora va a ser culpa De los fandoms Que las takes que hizo Rich No hubiesen sido en el momento Correcto Repito Que no tengo nada Contra el Rich Coño A ver si os vais a creer Que ahora Rich es mi enemigo Público número uno Que vale Deseo a lo mejor Y espero que esté bien Pero creo que eso Hecho de esa manera Está mal hecho Y creo que es Nocivo Para el evento Y tal Otra cosa Es si criticas una empresa O si le devuelves una crítica A una persona O a un tío que te insulta O a lo que sea Mil formas Pero a un grupo de personas Jóvenes Que están trabajando Desarrollando un evento Currándose lo que flipas Intentando hacerlo lo mejor posible Por el espectáculo Y por intentar que la gente Se divierta En un evento Hiper multitudinario A nivel español Y haces esas putas takes Yo no las haría Y creo que está mal Punto Ya está Creo que eso Lo que provoca un poquito Es que los desarrolladores Se rayen Claro tío Y yo Claro tío Siempre he dado la cara Por la gente con la que trabajo Claro tío Lo hice en su día por Everon Lo hago por Ale Lo hago por Mole Y lo hago por cualquiera Yo cuando trabajo con alguien Los apoyo a muerte Porque es lo que tiene que hacer un jefe Apoyar a sus trabajadores a muerte Y si hay que decirle a Ale Oye Ale Muy mal esto Yo se lo digo por privado Yo no le voy yo De cara al punto No en un video de Twitter Solo voy a tener palabras bonitas que decirle Punto Ole tu trabajo Yo le vivo Oye tío Esto que has hecho está mal Te lo digo por privado Yo puedo comentarlo públicamente De una manera más suave Porque se supone que eres una persona A la que aprecio Y que está haciendo algo por mi Como lo están haciendo los desarrolladores Haciendo este evento para nosotros Aunque cobren Vale Yo lo he criticado Yo mismo lo he criticado Las cosas que estaban mal en el evento Y está bien Es normal hacerlo Hay cosas que estaban mal Y hay que decirlo Tampoco hay que callarse Joder Me da igual que el evento sea de Auron O sea Las cosas hay que decirlas No pasa nada por decirlas Otra cosa es hacer un hilo en Twitter Ya sabemos como son los hilos de Twitter Todos los que estamos aquí Sabemos que es un hilo en Twitter Y para que sirve un hilo en Twitter Un hilo en Twitter sirve para desfogarte Con gente que muy probablemente No se lo merezca Porque es así como funciona Twitter Con todo O sea que tío No me vendas la moto de Ay no Es una crítica constructiva Ya, ya Bien Y luego yo ya me reuniré con Ale Y le diré Oye Ale Para Si hacemos segunda edición Pues tendremos que cambiar esto Esto Exacto Esto y esto Punto ¿O qué te crees? Que a Auron le ha gustado Que haya cosas que no hayan estado bien Por supuesto que sí Pero en el transcurso de un evento Hacer esto Que mal te he hecho Claro que sí Tío Y creo que crea En Twitter Como una batalla innecesaria Exacto Totalmente Lo que acabo de decir yo ayer Lo que acabo de deciros yo ayer Pues es verdad Pues cállate Que es mentira Exacto Creo que ahí creamos una batalla ¿Para qué? Generas un debate Generas un debate de mierda Un debate de mierda Porque todos estamos de acuerdo En que está mal De verdad Generas un debate de mierda Atacando a un grupo de personas Que están haciendo lo mejor posible En las cosas Punto Ya está tío De verdad Que lo quiera entender Que lo entienda Y el que El que crea Que yo tengo algo Personal Con Richo Con Trece Que es un amigo mío Tío Trece es una de las personas A las que más admiro Y respeto de esta plataforma Y con la que hablo Por privado Por Whatsapp Joder Con cierta regularidad O sea tío De verdad ¿Tú te crees que yo voy a...? En ningún caso Richo también ha sido mucho más duro Es distinto El pick de Trece es mucho más suave Y mucho más agradable Porque ya sabéis como es Trece Y ya sabéis como es Rich Y está bien ser crítico también Yo es algo que respeto Y está bien tío Pero coño O sea de verdad Colega Es que Joder tío No sé Uy Primero Que cuando Mientras se hace un evento No hay que criticar nada Espérate a que acabe Por mucho que nos critiques ahora Tampoco vamos a poder cambiar nada Chicos Lo mismo que lo dije ayer Esto está hecho ¿Tú te crees que tú Que le digas A una persona Ay pero es que Esta prueba tienes que cambiar No sé qué ¿Pero qué quieres que cambies? Ya ha sido la prueba ¿Qué quieres que cambie? Ah que Pero quiero que para las pruebas futuras Esto que has hecho aquí ¿Pero qué quieres que desarrolle? Este pro Este proyecto Lleva tres meses en desarrollo ¿Tú te crees que voy a cambiar A una puta prueba entera Solamente porque creas Que esto está mal O que no sé qué No puedo hacerlo gilipollas ¿Qué quieres que cambie? ¿Cómo coño lo voy a cambiar cabrón? ¿Cómo coño lo voy a cambiar cabrón? O sea Eso ya es para el siguiente Eso ya es para el siguiente Ya no Lo que hay tío Coges Le abres tío Tienes aquí un montón de tickets Hay muchas formas de comunicarte Directamente con los devs Directamente tío En los que les puedes hacer Todo el feedback que quieras Y además que les viene bien ¿O qué te crees? Que un dev no quiere que le des feedback Como jugador y como viewer Claro que le interesa Lo que no le interesa Es un puto escarnio público Joder Es tan difícil de entender esto Hostia tío Otra cosa es que estés hablando de Yo qué coño sé De una empresa gigante o de tal Bueno Al fin y al cabo eso es mucho más impersonal No hablarán ni tu idioma O sea que Bueno pues es distinto Joder pero hostia Va mal el stream Te irá mal a ti Joder O le va mal a todo el mundo Te podemos atender Pues es que siempre la peña Que dice esto tío Le va mal a ellos Y no es Shokas Algo no va bien Porque llevo varios stream Sin que me notifique Que estás en directo No no Va bien ¿Verdad? Vale 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 Perdón Es que generalmente Esos gente que le va mal el directo Y se piensa que todo el mundo le va mal Porque a mí OBS me va bien Porque eres un tío Que eres un profesional del Minecraft Estoy seguro De que nos vas a poder ayudar un montón Y toda Y todo lo que digas A mí me va a hacer bien Y sobre todo Ale Que es el programador Seguro que va a tomar nota Claro Pero si lo dices Cada día Lo único Y en un hilo de Twitter Claro tío El Ale ahora mismo De verdad es necesario Tener tanta empatía Para darse cuenta de esto De verdad Es necesario Yo creo que con que tengas sangre En las venas Ya te das cuenta de esto Creo que No creo ni siquiera Que tengas que ser un tío Muy inteligente a nivel emocional Para darte cuenta de esto O sea Creo que una puta piedra Se daría cuenta de esto De que hay una cabeza parlante Del equipo de Debs Que va Que además Tiene bastante repercusión en Twitter Y al que le va a llover Por todos lados Por esto Creo que no hace falta ser No hace falta tener Una inteligencia emocional Muy grande Para darse cuenta de esto Yo creo Vale Yo creo Que ha fallado a todos Es una mierda Claro Te invitan a un evento Para eso Wow Habrá gente que justifique esto Es mi opinión Joder macho De verdad A decir Cada día Los fallos De toda la comida Hostia Dices coño Que presión Que cosa De verdad Estoy presionado Y yo sobre todo Auron porque es así Se lo toma muy bien Tío Pero De verdad que A esto me pasa A mi no me ofende Porque yo no he diseñado el evento Yo lo administro Lo he financiado A mi no me ofende Yo no he diseñado el evento Pero si yo trabajo con una persona Defiendo a esa persona Hasta el día final Y creo Que estas cosas Primero Decirlas Mientras se está haciendo el evento A mi no me parece bien Creo que para algo Hay un discord Y podemos hablar por ahí Lo que quieras Es como si yo entro En Egoland Imagínate Entro en Egoland Como he hecho muchas veces Y cada día de Egoland Abro un hilo en Twitter Poniendo verde a Lexby Por todo lo que ha hecho mal ¿Estaría bien eso? No No A Lexby me escribiría por privado Yo también he criticado Egoland ¿Sabéis dónde lo he hecho? Por privado Oye pues A Lexby Yo cambiaría esto Yo cambiaría lo otro Oye pues mira Yo creo que para la próxima vez Lo podríamos hacer de esta forma tal Porque yo sé que a él Le viene bien el feedback ¿Me habéis visto hacer un hilo en Twitter? No ¿Verdad? Se llama ser un caballero Otra cosa es que te puedas calentar En tu directo Y que puedas decir Joder pero esto es una puta mierda Yo esto lo cambiaría Es normal que eso pase En tu directo Pero es que tu directo Nunca va a ser la audiencia de Twitter ¡Nunca! A Twitter van a llegar Cientos y cientos y cientos De miles de personas Millones Si haces un hilo en Twitter De algo tan multitudinario Como esto En tu directo va a haber Tres mil personas Tres mil Tien mil Las que sea Y además estás A flor de piel Estás trabajando Tal es normal Joder que a veces Critique las cosas Tal es normal Pero es muy distinto Hacer un puto hilo En Twitter Muy distinto Llega a ser El Auron de antes Y se lo come Al Rich Hostia llega a ser El Auron de antes Y se lo come Pero ahora Auron está mucho más tranquilo Y está bien Y me parece bien Yo creo que Yo creo que también Auron lleva Ya lleva mucho tiempo Siendo Muy agro O sea Auron siempre ha sido Muy agro Todos nos encanta ese Auron También Pero bueno Ya se está haciendo mayor Es normal Yo también llegará a un punto En el que no vaya tan agro Chicos Yo también llegará a un punto A ver Él lleva 12 años Haciendo Contenido Y yo llevo 4 y pico Entonces pues bueno A lo mejor yo cuando lleve 8 Pues también Seré más tranquilo Yo creo que Es una etapa Que nos va a pasar a todos Por desgracia Por desgracia Y no por desgracia Pero es normal Que te vayas calmando Con el tiempo Yo creo A medida que vas aprendiendo Acerca de internet Y acerca de todo Pues Yo creo que te vas Tranquilizando Y llevando un poco tal Pero Pero bueno Eso Era un poco eso Lo que quería comentar ¿No? ¿Te dejarás de meter con Mavic? No lo sé A lo mejor A lo mejor sí O a lo mejor no Agro me voy Habrá muchos que se vayan Habrá muchos que se vayan Tengo Tíos Yo creo que tengo Un nido de moscas O algo así En mi casa De verdad Eh tío Yo no sé que pasa Tío Cada día que ventilo Me entran 4 moscas Abro la ventana Por la mañana Tío Me levanto Me pego Me pego una ducha Tal Abro la puta ventana Y me entran 4 moscas Pero que coño pasa Tío Que coño pasa La madre que me parió Es que paso Mañana no voy a abrir La puta ventana Tío No voy a abrir las ventanas Estoy hasta los cojones Tío De verdad Estoy hasta la polla De verdad Joder Que puta mierda Tío Ponte una mosquitera Pedazo de melón ¿Por qué no me agarras De la verga? Mejor Y utilizamos mi verga Como mosquitera Y así te bloqueo Toda la visión De la ventana ¿Te parece eso bien? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a Fitos Muchas gracias a Covistico A Iván A Hermanito A Hernancito Perdón A Esbo A Peyocas A Bubi Muchas gracias a Quaker Muchas gracias a Guanyando A Rafael A Grange A Mowgli A Juanma A Teniente Rubens A Isaías A Diebuchilean A Dungeon Un Anonymous Un Anonymous Me ha tirado 5 pavos Padre Quítame el castigo Por favor Ya son muchos meses Por algo que no sabía Y aquí seguimos tanqueando Tío Me has donado 5 euros De manera anónima No me has puesto tu nombre Ni me has puesto tu nick Por lo tanto tus 5 euros No valen para absolutamente nada Yo de verdad No puedo entender Cómo puedes ser tan idiota Porque Tío Donas 5 putos euros Y das por hecho Que yo voy a saber Quién eres O sea Me siguen 3 millones de personas Debo de tener Eh Yo que sé tío 25 mil personas baneadas Tú te crees que voy a saber Cuál eres Te crees que voy a saber Cuál eres O sea Literalmente tengo 25 mil personas baneadas O una barbaridad así Solamente peticiones de un ban Mirad Solamente peticiones de un ban Tengo Solamente tengo 25 mil personas baneadas O una barbaridad así Solamente Solamente peticiones de un ban Tengo 10 mil 186 Peticiones de un ban Solo solicitudes Solo solicitudes 10 mil O sea que imagínate La cantidad de baneados Que hay aquí O sea Es una puta locura Es una puta locura Vamos Encuentro injusto que no sé qué Quise hacer una take de no sé qué Solo era mi punto de no sé qué Agarradme de la polla No sé qué Tomad por culo hombre O sea Ni más ni menos Vamos Son 25 mil viewers menos No me importa Me suda Toda la polla Ni más ni menos Y las de Discord Ah bueno en Discord Bueno en Discord no No te creas que habrá tantos baneados en Discord Ni de coña vamos O sea la gente es muy agradable generalmente en Discord También tengo que decir que en Discord Javi está atento O sea Javi está atento para tal Si hay Pero no hay tantas como en los directos ¿Verdad? ¿Cuánta gente crees que tienes que banear cada día a Javi? O sea no creo que tengas que banear todos los días a alguien ¿Verdad? Solo Javi No Ah tú también te encargas Eric Es que yo no sé quién se encarga del Discord O sea supongo que Javi hará La mayor parte de las cosas Pero Eric Alguna cosa hará el pedazo de gordo Pero no creo que haga mucho Porque es una vaca Pues a mano dos o tres por la noche Es que hay mucho malito Sí Hostias Tío pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Siempre hay algún puto malito ya supongo Sí claro Es que es inevitable ¿No? Yo creo Es que también en el Discord hay mucha gente tío En el Discord hay mucha gente y mucho movimiento Entonces Y eso que yo no lo No lo No lo promociono el Discord tío Quizás debería promocionar más mi Discord Es que realmente no Porque me gusta que sea una familia el Discord O sea no quiero que en mi Discord haya medio millón de personas O sea creo que convertiría los canales en algo Desagradable tío Me gusta más que el Discord esté Que tenga un ritmo normal Que haya actividad y que la gente se mueva y que tal Pero Que no esté tampoco tan colapsado Me gusta la familia que hay en el Discord Y no quiero que No quiero que se colapse Por eso intento no promocionarlo tampoco Porque no quiero utilizarlo como una herramienta de tal ¿Sabes? Sino que La gente que realmente le mola el canal Y se lo pasa bien aquí Que quiera formar parte de la comunidad que hay en Discord Que sois los que estáis aquí la mayoría ¿No? Pero Realmente mi chat de Discord Es como El chat general Vamos del Discord Y luego además los de cine Los de comida Los de tal Cada uno tiene su movimiento Son como mi chat offline O sea están hablando Pues la gente que estáis aquí Muchas veces Pues estáis allí charlando Y se está de puta madre O sea Tiene moderación Tal ¿Cómo va el Reddit? Eh Javi El lunes hablamos lo del Reddit El lunes ya me voy a pillar día libre 100% ¿Vale? El domingo curraré Y el lunes descanso El lunes tengo que hacer cosas por la tarde Cuando venga por la noche Hablamos todo el tema del Reddit ¿Vale? Pero el Reddit Espero que empiece La semana que viene ¿Vale? Y hablaré contigo Para organizar todo el tema Reddit Todo el tema Discord Y todo el tema de otras cosas Que te tengo que comentar Pero lo dejamos todo organizado Este lunes Y será Por la noche Yo creo que Porque por la tarde Tengo cosas que hacer Pero por la noche Cuando vuelva a casa Lo cerramos todo Porque el lunes Volveré A las No sé cuándo La verdad No sé No sé si a las 7, 8, 9 Es que no sé cuándo terminaré Pero bueno hombre Espero que antes de cenar Espero cenar aquí en casa Aquí es el loser pop Sí, el loser pop De tu madre agarrándome De la berenjena Mira, toma Pam Toma loser pop Pedazo gordo Sí, habrá Habrá mucho meme Y mucha movida En el Reddit Yo creo que el Reddit La va a petar bastante Creo que en el Reddit Va a haber mucho Mucho buen movimiento La verdad Porque creo que hay mucha gente Por aquí que utiliza Reddit Tío Yo no lo utilizo mucho La verdad Mucho no Nunca Yo utilizaba Reddit Hace 10 años Alguna vez Para cosas de esports Sabes y cosas así Para ver movidas De algún streamer Norteamericano Y cosas así Pero Nada prácticamente Muy, muy, muy poco Nunca he sido Un usuario Un usuario Frecuente de Reddit He tenido alguna etapa Pero no Entonces pues bueno ¿Siguis dando tazas O me espera el VIP? De momento no doy tazas Aunque puede que eso vuelva También es una cosa Que tengo que hablar contigo Javi El tema de las tazas Y el tema de A lo mejor volver a ponerlas Pero No sé si lo volveré a hacer Porque hay demasiada gente Que me ve mucho Hay demasiada gente Que me ve mucho Ese es el problema No es un problema Es algo muy bonito Y muy agradable Y os lo agradezco mucho Pero Si ando regalando una taza A todo el mundo Ostias Eh No No estoy seguro De que el rendimiento Pero Si que es cierto Que deberíamos actualizar El tema de los puntos Del canal Tendrían que valer Para algo Para algo guapo La verdad Tenemos que pensar ideas Eso hay que pensar ideas Simplemente Hay que pensar ideas Pero Lo de regalar Por cada medio millón de puntos Una taza Ostias Es que tengo que regalar Entonces 300 o 400 tazas Ahora mismo Porque cuanta gente Con más de medio millón de puntos Hay Mucha Cientos de personas Cada puta taza Me cuesta bastante Mandarla y más Si vives en Yo que se En Venezuela Osea Mandarte una taza a Venezuela Va a valerme 10 pavos 12 pavos 15 pavos Sabes Osea Me va a costar Pasta Imagínate que lo tengo que hacer Con 500 personas Osea De verdad Que me gasto 1000 o 2000 euros Solo en mandar tazas O más Sabes Es que no se ni cuanto Es que hay mucha gente Con muchos puntos chicos Mucha mucha gente Entonces pues bueno Lo iremos viendo A ver que es lo que me han comentado Por aquí Con una donación Que me he fumado Un pedazo de leño Un momento Que lo leo Piero me dona 3 euros Y me comenta Eh Sé que está feo Que te mande esto Pero me gustaría Que revises mi ban Creo que fue merecido Pero es un Pero un time out No hubiera estado mal Grande padre sigue baneado Vale Se llama Piero de Ludena Vale Vamos a ver el nombre Piero Vale Vamos a ver Vale Es un Spammer de movidas De multicuentas Vale Shokas con C Lleva 7 meses suscrito Y escribe Shokas con C Shokas Si te dan la posibilidad De traicionar A IlloJuan O a Necro A quien traicionas No sería capaz No sería capaz de traicionar A ninguno Preferiría morir yo Ya pero vas a jugar Con tu cuenta O con la cuenta De Katy La broma De hace Literalmente Tres putos meses La broma más quemada De la historia Un chaval Un chavalín Que supongo que tendrá 20 añitos Le deberíamos quitar El baneo No lo creo La verdad Es que La peña es muy pesada Con esto Y han quemado Una broma Que era muy divertida Con la que yo me reía Mucho Y la han quemado Muchísimo Yo no creo que te vaya A quitar el baneo Me suda la polla Que hayas sido suscriptor Eres un imbécil Y no sabes ni decir Mi nombre O sea que No No te lo voy a quitar Pero gracias por los 3 euros Si quieres los puedes Cancelar Puedes hacerte cashback Muchas gracias Daniel Que también donaba 3 pavos Comenta Hola chocas Pedir saludos Es para betas Efectivamente Y no te los voy a dar Así que Puedes hacerlo Pero no te lo daré Solo quiero desearte lo mejor Y agradecer el compromiso Con tu trabajo Además La forma en la que haces De la que lo haces Es inspirador Ser competitivo contigo mismo Y mejorar cada día Es algo que también aplico Un abrazo Un abrazo para ti también Daniel Muchas gracias por Muchas gracias por tu grabación Espero que estés bien Y gracias tío Te lo agradezco Me alegro de que tengas Esa forma de ver las cosas Muchas muchas gracias Muchas gracias también a Abel Muchas gracias a Goldtrick A Suzuzbar Muchas gracias a Elliot A Emi A Calavera Al Mubi A mi nombre es Varo Grande tío Muchas gracias Muchas gracias a Ruandri A Bortanger Muchas gracias a Saeva Gómez Gracias a Trocbroc A Nekane Grandes chicos Muchas muchas gracias A todos los que apoyáis el stream Un saludo desde Santander Un saludo para ti también Muchas gracias Muchas gracias a Zarwin A Linkros Y gracias a todos chicos De verdad Os lo agradezco mucho de corazón Muchas muchas gracias Vamos a ver si nos dan ya la movida Tío Porque no No sé si vamos a tener una charla hoy Porque solo quedamos 30 personas La verdad Entonces no No nos han comentado nada Aún de momento ¿Para cuándo volverá el Variety? Comentan por ahí arriba ¿Para cuándo volverá el Variety? Es que yo ya estoy haciendo Variety No, haciendo Minecraft O sea Es que no puedo estar jugando un juego cada día Chicos O sea Yo que sé Tío Yo tampoco planeo Exactamente lo que voy a hacer cada día ¿Sabes? O sea A veces también me dejo de llevar ¿Sabes? O sea Yo por ejemplo Ahora me lo estoy pasando muy bien en el Minecraft Porque el Minecraft está siendo la polla Joder Yo creo que todos estamos de acuerdo ¿No? O sea La serie que estamos teniendo en paralelo con los OutGames Es la polla Estamos todos de acuerdo ¿No? La gente se lo está pasando muy bien Y yo creo que está siendo muy divertida Y además Me apetece hacerla también ¿No? O sea Que Yo creo que está guapa Y creo que está siendo un contenido diferente Y muy chulo Por lo tanto Lo voy a seguir haciendo Y Volverá luego Hollow Knight Y luego Tíos Es que no sé cuándo va a salir Lich King La verdad No sé cuándo va a salir Lich King Pero Cuando salga Lich King El preparche y tal Y cuando salgan los servidores Le daremos mucho al WoW de nuevo Y pues Haremos Variety de vez en cuando Jugaremos algún GTA Pero es que GTA Yo quiero que primero Juan termine de jugar al GTA No quiero estar jugando Mientras Juan está pasándose el GTA 4 Ponerme ya a jugar un GTA también O sea que el GTA será dentro de un mes O dos O tres O cinco O a lo mejor no me da tiempo Antes de Lich King Os recuerdo que El último cuarto De año Es decir Octubre Noviembre Y Diciembre Va a haber un montón de juegos nuevos Un montón de ellos Por lo tanto Ahí haremos Variety A puto CD ¿Sabes? O sea Es muy difícil Predecir esto ¿Sabes? Es muy muy complicado ¿Quién ha donado? No me sale la donación Ah vale Ahora si me sale Rayba comenta Con 10 pavos Muchas gracias por los 10 pavos Hola Shokas Sé que eres un tío al que respeto mucho No estoy en mi mejor momento Y tus streams Y tu forma de ver la vida Me inspira Espero y deseo Que todo te vaya bien en la vida Un fuerte abrazo desde Granada Tío Un fuerte abrazo para ti también Rayba Muchas gracias por los 10 euros Espero que te lo sigas pasando bien En los directos Tío me hace muy feliz Que Que te sigas disfrutando Y que te lo sigas pasando bien por aquí De verdad tío Me hace muy feliz Y espero que te vaya muy bien también a ti Hombre Muchas gracias tío Por tener la consideración Muchas muchas gracias Te lo agradezco de corazón Comenta por aquí De Tormento Tirando 500 bitardos Eh Oiga Eh ¿Jugarás al Hogwarts Legacy Cuando salga? Sí A no ser que me coincida con Lich King Que no lo sé tío Es que el problema es Lich King Pero sí Yo quiero jugar al Hogwarts Legacy Creo que va a ser un contenido espectacular tío O sea Estuvimos viendo el 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 juego Estuvimos viéndolo Eh Hace nada Hace un mes o hace dos Y es Muy muy guapo tío La pinta es muy muy buena Luego el juego puede ser una mierda No lo sé Pero la pinta es Increíble cabrón Increíble cabrón Shokas Aquí va mi Probesa Guarda el comentario Si ganas los Show Games Dono 5 subs Tocineta Noted No me voy a olvidar eh Yo la El parné La pasta La guita No me olvido eh Venga Un abrazo Un abrazo Tocineta Está apuntado eh Aviso Eh Muchas gracias también a Dark Destructor Por el Prime Gracias a Grox Betune me comentaba Shokas El otro día te vi por la calle Y me puse muy nervioso Y ahora me arrepiento De no haberte pedido una foto Tío Le pasa mucho a la puta peña Tío Intimido mucho tío En persona Yo creo que debéis De pensar que mido Un metro setenta Y mido un metro ochenta y pico Y soy un tío grandote tío Piso ochenta kilos Y soy grandote tío Estoy fuera de forma Pero soy grandote tío Y además por mi forma de ser Con la coleta Las pintas tal Yo creo que Le intimido un poco A la peña y tal Y no tío De verdad No os veáis intimidados Ni muchísimo menos A mi me hace ilusión Que la peña me pida Fotos y tal Y de verdad No os rayéis por eso eh Que yo lo llevo muy bien Y tal Ochenta kilos Sí Claro que peso ochenta kilos No sé ni si los pesaré Cabrón Y de puro músculo Cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo como el anterior Donaba tres pavos Yo como el anterior Creo que mi permaban Fue demasiado Bueno pero el anterior Se lo merecía La verdad Vamos a ver Cabronazo Te has llamado insurgente Y no te llamas insurgente O sea te acabo de explicar Que si me quieres pedir Un banco Una donación Que por lo menos Pongas tu puto nombre Te has llamado insurgente Y no hay nadie Que se llama insurgente Que me siga Cuenta que era en 2014 O sea literalmente Te lo acabo de explicar Y te has cagado encima No me lo puedo creer colega No me lo puedo creer colega No me lo puedo creer colega Es con L al principio Ah puede ser Ah puede ser Bueno si es eso Hostia es cierto Tienes razón tío Hostia muy buena lectura Ramón tío Hostia es que puso insurgente Pero es una L O sea es trampa Mis disculpas entonces Mis disculpas Mis disculpas Pero Y que fue lo que pasó aquí Insurgente Que fue lo que hiciste Insurgente Porque yo de aquí No lo doy descifrado Te han hecho un testazo En las uñas Hasta que acabo De la chica Deja el novio o algo Que estaba hablando Con suiceti Que es una chavala Que está por aquí De vez en cuando No es que el título de ayer Cara a cartón Vale creo que ya sé Por qué te han baneado He puesto una nota De comentario de moderador No Fuck Efectivamente No ha sido desproporcionado Efectivamente Lo acabo de descubrir Y no te quiero exposear Porque me recordaba Que te había baneado yo Y yo no baneo a mucha gente La mayor parte de los bans Los hacen mis moderadores Cuando yo baneo Como no baneo mucho Me suelo acordar De las cosas Si investigo un poco No lo voy a hacer tío Porque estoy reformed Pero De verdad Si pides disculpas Te perdono Vuelve a donar Si pides disculpas Te perdono Pero es venecido El baneo Es merecido El baneo Pero te lo Puedo pasar por alto Si vuelves a donar Pidiendo disculpas Te lo perdono Pero No te lo desbanearía Pero soy buen tío Y te desbaneo Si quieres tío Porque yo que sé tío Yo que sé Pero Vamos Que no Es pay to win Por supuesto Vamos O sea No es que para ninguna duda No me pongo yo a leer Peticiones de un ban Gratis En vuestra puta vida Vamos No caerá esa breva Piero comenta Jamás Jamás haría un casback Y aparte Lo del nombre es un autocorrector Lo bueno es que Yo Soy más de ponerte de forma No soy de hablar en el chat Igualmente gracias padre Seguiría suscribiéndome Porque me te tienes En los días de mierda Piero Estás muy equivocado Porque cuando estás baneado No puedes suscribirte A un canal O sea que realmente Ya no estás suscrito Y si estás suscrito Es porque tu baneo Ha sido antes de que Se acabase la suscripción Porque no vas a poder Estar suscrito Una vez se acabe Esa suscripción Porque no puedes renovar La suscripción A un canal Del que estás baneado En cualquier caso Yo entiendo Así que Espero que sigas disfrutando En los directos Muchas gracias Estuquero Pero porque no quiero Gente como tú En la comunidad Nada más Por lo menos no En la gente Con la que tengo que interactuar Si tú quieres verme Y no interactuar conmigo Entonces perfecto Que no lo vas a poder hacer Pero Espero que lo Entiendas No tiene más A ver Estáis un montón De peña donando Dinero Porque supongo Que seréis gente Que está baneado Porque mira No me para de sonar esto Y me está donando Un montón de peña A ver Vamos a ir uno por uno Esto de que donéis Para que os desbanee Lo podríamos convertir En una mecánica Que hay que pagar Bueno Realmente hay que pagar El piso de un millón de euros No porque ya lo tengo Pero Pero Bueno A lo mejor me compro otro ¿Qué? 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 Otra vez chocas Salarreando No sé ¡Cállate! Joder No se puede ni bromear Aquí con la peña Coño Eh A donaciones de 3 euros Pues no iba a tardar Ni nada Eh Tío Soy retrasado He comentado una tontería Que no iba por ti Donaba 3 euros Eh Que no iba por ti Y me han baneado del bot Por tercera vez ¿Eres imbécil? Esa es mi puta pregunta Te han baneado 3 veces El puto bot Porque eres un puto Idiota Joder La madre que me parió Tío Dios santo de mi vida Joder Eres un puto imbécil Te desbaneo Tío Que puto imbécil Coño Eh A ver Siguiente Mr. 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 Hola choquidas ¿Cómo va? Me puedes quitar el van Más injusto de la historia Fue un saludo cariñoso Y me mandaron a dormir Joder 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 Adiós A ver Joder 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 Hostia Baneada desde entonces Porque la peña es muy pesada Y la peña Es que no le sabe Salor del canal A ver Deberíamos desbanearlo A ver Lo podemos desbanear ¿No? A este chaval Lo podemos desbanear Supongo que sí ¿No? Lo podemos desbanear Al fin y al cabo No hay ninguna maldad Tal Eso me la soda Si a mí lo de calvo Me soda la polla A mí lo que me molestaba Era la peña Que era muy pesada Oye tal tal Y generalmente eran los mismos Hay gente como tú Que lo dice de coño Y que lo dice sin maldad Pero había gente que en serio Se quería meter con mis entradas O que tal Y que realmente lo decían Para insultar Entonces como no puedes diferenciarlo Cuando una persona te dice Te lo dice de coño De pachanguegos Cuando te lo dice para insultar Que realmente Daría igual Pero que Es por cuestiones de eliminar Trabajo para los moderadores Porque yo probablemente No lea el comentario ¿No? Pues hace dos o tres años La baneé la palabra Y Generalmente banea Lo que pasa es que Hay gente Que lo utiliza En plan bien Y bueno pues son Daños colaterales Desagradablemente Es lo que hay Pero bueno Sí, sí Yo obviamente A una persona como tú Que no lo dice con maldad No hay ningún problema Coño ¿Puedes revisar mi solicitud de baneo? Te meto una Vale, a ver Vamos a ver Joder Se va a poner Se llama CR7 Es que estos Es que no creo que No creo que se pueda Desbanear a una persona Que hace esto Es que esto es imposible De quitar el ban A alguien así Calvo, calvo, calvo Canoso, puto Yere, yere Showcalls Cambiarías Twitch Por una nueva plataforma Bueno, esta es una pregunta normal Lo único Seguramente le haya contestado A una persona como él Que hace una pregunta ¡Cállate pesado! Me coméis todos los huevos Calvo, no sé qué ¡Cállate! No te puedo quitar el ban Porque eres literalmente Gilipollas Un gilipollas de 13 años No, y es que encima No tienes 13 años Tienes la misma edad que yo Porque te llamas CR7 CR791 O sea, eres de mi año O sea, tienes 31 años Y vas a los chats a hacer eso Tío, de verdad No te puedo desbanear Eres literalmente gilipollas O sea, si tienes 20 años Y haces eso Bueno, si hubiese puesto en tu nombre CR799 Eres un tío de 20 años Bueno, tal Pero, tío Tienes 31 años Tío, y haces eso Cabrón José Pollo Tiraba por aquí 3 euros Creo que no leíste el mensaje por error Pero te lo vuelvo a poner Porque espero que estés bien Desde que pasó lo de la cuenta y demás Cómo te encuentras psicológicamente Estás mejor y eso Sí, estoy mucho mejor, tío Pero Es un proceso muy largo El aprender de nuevo a El aprender de nuevo a disfrutar Del odio de internet Porque me toxifiqué mucho Con el odio de internet Y estoy tratando de recuperarlo Poco a poco Con la psicóloga Y también con mi trabajo diario Pero sí No estoy No estoy igual de bien Que estaba antes de ser muy famoso Si esa es tu pregunta Yo antes de ser muy famoso Estaba mucho mejor A nivel mental Porque tenía también más tiempo libre Me tomaba mucho más días tal Pero desde que me hice famoso Que Vamos a decir que me hice famoso A finales de 2020 Y sobre todo En Egoland En principios de 2021 Y con esto no es un juego Esto no es un juego Me catapultó, ¿no? Digamos que fue en febrero de 2021 Creo recordar Cuando me vino toda esa marabunta Y tal Me desacostumbré un poco Bueno, esto ya lo he explicado varias veces Me desacostumbré un poco A disfrutar del odio Y empecé a combatirlo Cuando realmente no lo hay que hacer Realmente es una pérdida de tiempo ¿No? El hacerlo Y entonces, pues bueno Estoy volviendo a aprender A utilizarlo como gasolina Y como disfrute Y lo estoy volviendo a hacer Y lo estoy empezando otra vez A disfrutar, ¿no? El odio de internet Por ejemplo, con esta funada Me lo he pasado muy bien Y me he divertido Con ver gente fracasada Llorando Porque me siga yendo Tan, tan bien, ¿no? Entonces, pero Este concepto lo perdí un poco A lo largo de los últimos Últimos 8 meses ya no Porque desde hace 2 meses Tengo otra filosofía Desde hace ya casi 3 meses Pero Desde toda la movida De las multicuentas y tal En los 8 meses anteriores Es cierto que Lo estaba llevando mal Lo estaba gestionando mal ¿No? Por eso las multicuentas Y Y ahora mismo estoy mucho mejor Psicológicamente Pero no estoy totalmente bien No estoy totalmente bien O sea, es un proceso largo Y es un proceso Complicado Y porque además estoy estudiando Otras formas De conseguir motivación Con mi trabajo Acabo de matar una mosca De conseguir motivación Con mi trabajo No solamente con el odio Porque yo utilizo mucho el odio Para disfrutar ¿No? Y para pasarlo bien Porque me gusta mucho Ver gente muy jovencita Frustrada Porque a mí me vaya muy bien Y que a ellos les vaya muy mal Y porque siga en la élite Y porque me sigan invitando a todo Porque soy uno de los mejores Lo quieran o no lo quieran Y eso Me pone muy cachondo Y es algo que me gusta mucho Y que disfruto mucho ¿No? Entonces Creo que eso está bien Y utilizarlo como gasolina es bueno No, pero estoy intentando Encontrar otras gasolinas Estoy intentando Encontrar otras gasolinas Y no solo reírme De los fandoms ¿Sabes? O de Los grupos sociales De fracasados De 20 años Que no se enteran de nada ¿No? Creo que hay más Formas de De disfrutar Y de motivarte Para ser el mejor ¿No? Porque esa era Bueno, a ver Mi motivación principal No es esa Mi motivación principal Es Una persona que esté mal En su vida diaria Y que esté más feliz Gracias a mí Que es el 98% De mi audiencia Que es la gente Que conecta conmigo Todos los días ¿No? Pero Pero es cierto Que utilizar como una fuerte Fuente de motivación Tan grande El odio de internet Es bueno Pero también tiene una parte Muy mala Que me toxificó Entonces estoy aprendiendo A disfrutarla Pero disfrutarla Más desde la distancia Sin andarla contestando O contestarla alguna vez Pero No meterme En contestar Con otras cuentas Para que así No mandara mi masa De gente detrás Para que no me llamen Bully Para no sé qué Porque realmente fue un lío Un lío Y un lío Un quebradero de cabeza Que no debía hacer Y que estaba mal hecho ¿No? Tendría que haberlo hecho De otra forma O contestar Desde la mente Y que le den por culo Y que me llamen bully Toda la vida Aunque no lo sea ¿No? Y ya está Simplemente es eso O sea que Me va mucho mejor Estoy mucho mejor Y me vino muy bien Que eso es lo importante Porque los ganadores Nos definimos Por cómo encajamos Las derrotas Y yo Como bien Estáis viendo La he encajado Como un puto dios Que soy Y mirad dónde estoy Y mirad dónde sigo Ni más ni menos Cualquier streamer Al que le hubiese pasado Lo que a mí me ha pasado Se hubiese hundido Punto Y ya veis Dónde sigo estando O sea que Bueno Pues me ha servido Es otra prueba superada Después de haber superado Esto Si me teníais que Aguantar el ego Y si teníais que aguantar Mi capacidad de superación Y si teníais que aguantar Mi confianza antes Imaginaos ahora Que he superado El momento más difícil De mi carrera 100% No voy a tener otro momento Imaginaos ahora Imaginaos lo que vais a tener Que aguantar ahora Mis haters Y la gente La gente que me odia Que sé que aquí No sé cuánta gente Hay en el directo Porque lo tengo quitado Pero habrá 10.000 20.000 30.000 Las que haya De ese porcentaje Hay un 3% de gente Que está deseando Que está grabando la pantalla Para ver que la cague Y para hacerme un hilo En Twitter No veáis lo que me vais a tener Que mamar la polla Voy a competir A máximo nivel Hasta que yo os lo diga Y esto es la viva demostración Y esto es la viva demostración Ni más ni menos Yo voy a mandar Hasta que yo quiera Y eso Ha sido un afianzamiento Todo lo malo Que me ha pasado Ha sido un puto afianzamiento Un afianzamiento De saber con quién cuento De saber Por qué me siguen yendo bien Las cosas Y es porque soy yo Y porque soy puro Aunque haya hecho cosas mal Y aunque la haya cagado Porque es cierto Me he cagado encima En alguna ocasión Es cierto Y me jode reconocerlo Claro que sí Pero soy puro Y lo sigo siendo Y voy a seguir en la élite El tiempo que quiera Y esta es la viva demostración De que es así Chupadme la polla Ni más ni menos Así que sí Me ha venido bien No hay nada Que me venga mal en la vida Nada Absolutamente nada Los golpes más duros Conforman mi fuerza Así que no hay ningún problema Pero gracias por tu comentario Espero que te lo sigas pasando bien por aquí Te agradezco mucho tus palabras Gracias tío Y gracias por preocuparte Tirada por aquí El Eric Com Gracias por los 5 pavos Hola Sokens El misterio favorito Nunca cambies Hace mucho que me baneaste Por una broma tonta Que hice Y que te la tomaste mal Quería saber Vale Mi nombre es El Eric Com Vale Espera un momento Que lo pongo Es que es un nombre complicado Vale Veamos Vamos a ver Sokens Hice la verificación del teléfono Para decirte Cuanto te amo Que bonito Podrías también chuparme el nabo Eh 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 Hijo de la gran barranca Sokens Hijo de una barracuda Sokens Cuanto es 2 más 2 Por cierto No dude tu nivel de capacidad mental Y concienciamiento No pero no Me tomé mal Me lo tomé mal Me debiste Me debiste hacer la puta broma En un mal momento tío Porque si yo me tomo mal esto Es porque me hiciste la broma En un momento en el que estaba enfadado Si no No me la hubiese tomado mal O sea No Esta broma me la has tenido que hacer En un muy mal momento Si me la he tomado mal O sea Muy mal momento Has tenido que escoger el peor momento El peor Debía estar discutiendo de algo Y me dijiste Oye Y 2 más 2 Claro Ahí si que te meto un puto hachazo Pero si me haces Ahora esa broma Te digo Tú eres gilipollas Y te meto un time out De 20 minutos Por idiota Por idiota Sabes pero Es que el problema Es que también Las bromas tenéis que saber hacerlas Si las hacéis en malos momentos Pues Os vais doblados Tío Es lo que hay Grande Matinay Gracias por el regalo Hombre Te lo agradezco mucho tío Muchas gracias también a Helton Muchas gracias también Xenonoro Que decía por aquí Por 5 pavos Joder Habéis donado La madre que me parió tío Quedan 20 minutos para que empiece No sé si me va a dar tiempo A leerlo todo Xenonoro decía Hola chocas Me metiste perma Hace bastante tiempo Era sub de varios meses Me llevo un van de rebote Cuando estaba jugando al Rast Hablé con ojito Y me entendía perfect Pero no podía hacer nada A ver si puedo mirar Vale perfecto Voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a mirarlo Xenonoro O este ya lo he leído No este Yo creo que no lo he leído Pero es que también es del 91 También es de mi año Tío Vale Vale El chaval tenía razón Y se llevó van Xocas Xocas con C Es que esto es un trigger Estás un poco ciego Otro trigger Llevas las lentillas puestas Otro trigger Triple trigger En un solo comentario Y estás pidiéndome un van Y luego dándole la razón A un chaval Que acaban de banear Cruz tiraba 20 pavos Hostias A ver que ha dicho Buenas Soy cruis Barra baja tv Puedes por favor Ser sincero Y decir Si crees que te equivocaste En tu respuesta Cuando no te recomendé nada Sino que te conté La vivencia De la zorra De mi novia Por crear debate Acerca de las operaciones De vista Gracias Eres el chico Eres el chico De la Eres el chico Del comentario De la operación Bueno Seguramente no lo sea Y lo haga por meter mierda No lo sé Si quieres ver una buena contestación A lo que A lo que acabas de preguntar Te recomiendo Que te vayas al stream De ayer Porque una persona Hizo Un comentario Muy parecido Al que me acabas de hacer Y lo comenté Y te lo contesté ayer Pero aún así Voy a tener Has donado 20 pavos Así que voy a tener La decencia De contestártelo ahora ¿Crees que te equivocaste Con la respuesta Cuando no te recomendé nada? Revisa tus Revisa tus mensajes Si que lo recomendaste No me equivoqué Con la respuesta Y te voy a volver A contestar Con lo que Con lo que te dije ayer Porque es lo mismo Que le voy a contestar A este Tú obviamente No conoces mucho Mi canal Si lo conocieses No hablarías De ciertos temas Con ningún tipo De potestad Tú me recomendaste Me recomendaste Que hiciese lo mismo Que tu novia Que tu novia Se había operado las gafas Y yo le dije Puta zorra Y si tu novia En vez de ser tu novia Fuese tu novio Le hubiese dicho Que el puto cerdo Porque es una expresión Vale O sea Es simplemente Intentar denigrar Tu idea de mierda Simplemente Entonces utilizo Adjetivos descalificativos Sin fan de aprender Porque eres un random De internet Punto Porque el descalificativo Se lo diría Da igual que sea una mujer Un hombre O que fuese tu perro Si dijese que tu perro Se ha operado Hubiese dicho La puta mierda de tu perro Vale O sea Eso daba igual Eso para empezar Porque hay mucha peña Que le ha dado mucha importancia A eso Cuando no tiene importancia Ninguna Porque yo trato igual De mal a tíos Que a tías Eso lo primero De hecho trato con mucha más frecuencia Mal a tíos Que a tías Porque hay muchos más tíos Que tías que me ven Eso lo primero Lo segundo No me equivoqué con tu respuesta Y te voy a volver a explicar Por qué Y espero por favor No tener que volver a hacerlo Te lo voy a explicar a ti Y se lo voy a explicar a todo el mundo Otra vez Vale A mi hay varios temas Que me triggerean Tu no lo sabes Porque no me debes de ver mucho Pero a mi hay muchos temas Que me molestan Que la gente me recomiende cosas Como operaciones O cosas tan importantes Me molesta mucho Porque No debéis hacerlo No debéis hacerlo Nunca debéis hacer Ese tipo de comentarios Vale Nunca lo debéis hacer ¿Por qué? Porque no tenéis ni puta idea La demostración de que no tienes Ni puta idea Es que tu me has recomendado Porque tu puta novia Se ha Se ha Ha operado las putas La puta vista Tal No sé qué Estoy Re Recapitulando lo que te dije Tu puta novia Se ha Se ha operado la puta Las gafas La puta forrada Tú no habías operado las gafas Y tú me la recomiendas a mí ¿Está mal dicho El decir los descalificativos? Sí ¿Lo voy a volver a hacer? También Es así como hago mi contenido Hago muchos descalificativos Tal Y la gente entiende El concepto que yo lanzo No puedes tomártelo mal Porque entonces eres imbécil No vengas entonces a mi stream Porque entonces eres idiota Porque ya sabes entonces Cómo hago contenido Si no te gusta No sé por qué coño Participas en las conversaciones Que tenemos aquí Si no te gusta mi contenido ¿Vale? La respuesta estuvo bien Y te voy a explicar por qué Es la misma respuesta Que le di al tío Que me dijo Oh tienes la puta cara cansada Vete a descansar La misma respuesta Son temas que no debes de decir aquí ¿Por qué? Porque si no tienes nada bueno que decir No digas nada Y si quieres aportar algo Que es un tema que a mi me molesta Aunque tú no lo sepas Tampoco digas nada Ah pero es que tío Yo te lo decía en plan Bien No importa Porque el desconocimiento de la ley No exime de su cumplimiento ¿Vale? Si tú no sabes que Hablar de mi exnovia me molesta O que hablar de operaciones de gafas Cuando no tienes ni puta idea Me molesta O que hablemos del tema De las multicuentas Todo el puto rato Me molesta Me suda la polla Aunque tú no lo digas por mal Me suda la polla La primera vez que me comentaron El tema de la operación No me molestó La decimoquinta tampoco La cincuenta tampoco La cien empezó a molestarme Y la ciento cincuenta y uno La contesté mal Que no fue a ti Sino que fue a un tío Que iba cinco posiciones Antes que tú Porque yo ya he contestado Varias veces mal A la gente que recomienda Operaciones de vista A gente que no conoce De internet Porque es una mala recomendación Es un muy mal take ¿Vale? Una persona que vive De mirar las pantallas de ordenador Tiene que tener La visión protegida Por eso llevo gafas Yo lo he hablado Con mi oftalmólogo Muchas veces Y jamás un oftalmólogo En la faz de la tierra Te va a recomendar Que te operes la vista Si vives de mirar ordenadores Da igual que seas Un editor de vídeo Que seas un artista Que dibuja en una tablet O que seas un streamer Si vives de mirar Pantallas de ordenador Las gafas te ayudan A tener una mucha mayor protección Por eso llevo gafas Y por eso mis gafas Son de color amarillo ¿Ves que son de color amarillo? No es suciedad Las gafas son amarillas Porque tienen un material Que protege De los rayos nocivos Que emiten las pantallas ¿Vale? Esto tú no lo sabes Porque no eres oftalmólogo Y yo tampoco soy oftalmólogo Pero yo hablo con oftalmólogos Tú no Me has recomendado Una operación De la que no tienes Ni puta idea Y es una pregunta Que me han hecho muchas veces Y una recomendación Que han hecho muchas veces Y que me triguerea Porque tú no eres nadie Para recomendarle A nadie una operación Porque no eres médico Y no debes hacerlo Te contesté mal Es cierto Y lo volveré a hacer Con el siguiente Que lo vuelva a preguntar Le diré No tienes ni puta Y además la primera vez No te contesté tan mal Te dije que eras gilipollas Porque estabas haciendo Una take de gilipollas Y tú te rebotaste Intentaste Intentaste justificarlo Y entonces me calenté contigo Si tu contestación Hubiese sido Oye tío Ah perdona tío No sabía que te molestaba Que te hablasen del tema Yo te hubiese dicho No pasa nada tío Pero no recomiendes A la gente Que sopere la puta vista Porque no tienes ni puta idea Y ya se hubiese acabado La conversación Pero no hiciste eso Te rebotaste E intentaste Justificarme Que no Que nada tal Que tal Y por eso me calenté contigo Y te lo mereciste Para mí te lo mereciste Y esto es mi casa Y se hace lo que yo digo Así que no No me arrepiento Y por favor Te pedí la otra vez Que no volvieses por aquí Y lo has vuelto a hacer Porque quieres otra vez Otro hilo de Twitter Pues toma Ahí lo tienes Vuelve a hacer un hilo en Twitter Y vuelve a llorar Pero por favor Te agradecería Que si no lo has entendido No vuelvas por aquí ¿Vale? Gracias por tus 20 euros tío Pero Ahí tienes tu respuesta No me arrepiento Ni me voy a arrepentir Con el siguiente que lo vuelva a preguntar Y el siguiente que vuelva a venir a mi stream Y que su primer comentario Porque también fue tu primer comentario El siguiente que vuelva a mi stream Y su primer comentario Igual que el tuyo O sea Oh te veo muy cansado ¿Por qué no te vas a descansar? También le diré Chúpame la puta polla Puto trozo de mierda Pero tío Lo decía por tu bien Es que quiero que descanses Y yo quiero que te vayas de mi puto stream Dale consejos a tu puta madre Yo sé perfectamente Cuáles son mis límites Si me ves con la puta cara cansada Vete a otro puto directo ¿Vale? ¿Se ha entendido todo esto bien? ¿O no? ¿Se ha entendido todo bien? Venga Un abrazo Hay temas que a mi me molestan Y punto Y si me triggeran Es problema mío tío Es problema mío Es puto problema mío ¿Vale? Yo llevo mi stream como me sale de la polla Así que te pido por favor Cruz Que no Dones más Que no hagas Intentes llamar la atención más Que no te intentes hacer el protagonista más Vuelve a hacer otro hilo en Twitter Vuelve a llorar Pero por favor Lárgate de mi puto stream Porque ya vemos la attention work que eres Así que por favor Lárgate de mi puta vista Si me haces el favor Con tu puta novia Vete a dar una vuelta Tío Y que te aguante ella Un abrazo tío Cuídate Que pesada la puta meña Espero no tener que esclarecer más este tema Pero A ver si A ver si la gente espabila un poco Colega Hay reunión Ah este El tweet este ya lo he visto El tweet este ya lo he visto El tweet este ya lo he visto Está guapísimo Mirad No tengo ni idea de lo que De lo que pase hoy Lo único No tengo idea de lo que pase hoy Lo único que Que sé Es que la diversión está asegurada Con Necro Con Juanillo Y con Shokas Juntos en la final El día de la final So Minecraft Games Muy guapo Muy guapo Muy muy guapo Está tochísimo La verdad Tochísimo Tochísimo Muy muy guapo La verdad Ahí está Está muy muy guapo Reunión Vale vale Voy para allá Vale Ahí está chicos Un momentito Ya me entregué Pillando que le llegue Ay Dios Creo que uno de los que falta Es de Anodest Sí Esperadme Me muteo Claro Claro Llega temprano Como hay dinero De por medio Y él es un avaro Claramente va a llegar temprano ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llegó temprano? Pues Sprint Está aquí desde las 7 de la mañana Ah sí Ese es un avarísimo Ese le dices dinero Y ya está No Pero pues es buen pedo Yo creo que más avares a Mavlitz Muy avarra Demasiado avarra Con largo La rica birria falta No ahí está Ahí está Ahí está Escuchando No sé quién falta Chicos Esperamos para hacer la predicción ¿O la hacemos ya? ¿Alvaro está vivo? Porque si está vivo Seguro que llega tarde Álvaro ya no está vivo Ah vale vale Creo que lo mató un cerdo En el tren A huevo Ya podemos meter a misa ¿No? Ahora Para la final Hola Hola Ale Hola ¿Cómo están? Ale puedes decir no ¿Cómo? ¿Puedes decir no? No Ahí lo llevas Esta es la más desganada Por eso Esta es la más Venga Lo digo para hacerte un favor Sí Sí nos lo dijo Seiki Mucha gracias por los 5 subs Te lo agradezco mucho Mucha gracias a todos los que apoyéis el stream Oye pues creo que quedan por los 2 Acabo de checar la lista Y creo que están todos ¿Pero no eran 30? Pues es que yo Acabo de checar y están ¡Checa bien! Ale ayer ¿Cuántos quedaron? 30 Escucha 30 Pues yo veo 29 ¿No? Sí pero A ver Hay 29 Pero Recuerda Que tú estás vivo Auron Entonces harían 30 Tú eres el 30 Y tú estás escuchando ¿Ok? ¿Estáis preparados chicos? Pues creo que ya estamos todos Entonces empecemos ¿No? ¿Quieres dar las indicaciones? Guarnizo Sí señor Les cuento amigos Cosas importantes Para el día de hoy Número 1 Escuchar E interpretar Las instrucciones Son pruebas cortas Pero Hay que analizar La indicación Número 2 Si alguna puerta No se abre Interactuando con ella Es porque está cerrada Número 3 Si mueren Se va a ver ¿Ok? Número 4 Es necesario Que sigan el camino Y número 5 Importante No intentar Entrar al servidor Hasta que se avise Cuando puedan hacerlo Tienen que estar atentos ¿Ok? Así que por el momento Amigos Nadie lo está intentando Nadie está intentando Algo raro Porque no se da la orden Ale ¿Puedes explicarlo? Si mueren Se van a ver Se va a ver Se va a ver Dice O sea que lo van a saber Pues Sí que lo van a saber O sea va a ser más Va a ser más claro Lo importante creo Ahorita Lo más importante Para mí Es Que va a haber una prueba Donde Les van a dar indicaciones Con videos Y todo es Muy Teatral Como dijeron ¿No? Entonces Si tienen que poner Mucha atención Se van a repetir Los videos En caso de que Definitivamente No entendieran Vamos a estar ahí Uno con cada grupo Intentando ayudarles Volviéndoles a poner el video Pero Intenten entender Pues Lo más rápido posible Porque por ejemplo Van a tener tiempo Y si de repente Les ponemos Un video Que dura un minuto Ya perdieron El minuto de explicación Si se los tienen Que volver a repetir Entonces Nada más Estar muy Muy atentos A las indicaciones Porque Son Acertijos Ok Y amigos Recordarles lo mismo De siempre Si Por ejemplo En la prueba De la iglesia Ninguno de nosotros Le dieron los letreros No solamente Prestar atención A lo que está escrito Sino a cada cosa Que está en el escenario A lo mejor es útil Exacto Pues creo que sería todo ¿No? Creo que no hay nada Más que decir Por lo menos Pues esas son las indicaciones Pues esas son las indicaciones Eh Desearos Suerte a todos Que lo paséis bien Y nada A esperar a que la administración Nos anuncie Cuando podemos ir entrando Vale Los que estamos en God Mode Ya podemos ir entrando O esto es general Para todos También Esto es general Para todos Ya casi Ponemos el server Estamos Ok Estamos ya terminando Estamos revisando Que todo vaya bien Y lo ponemos Perfecto Pueden ir a sus grupos Y esperar a que se avise Buena suerte perros Buena suerte Bye bye Mucha suerte Bye Bien ¿Qué pasa Cueco? ¿Cómo andas? Bien Aquí estoy Ay Dios ¿Estás nervioso? Un poquillo ¿No? A ver 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 Que ha dicho Que los grupos O sea No van a estar separados De primeras ¿Entiendes? Efectivamente No van a estar separados De primeras Pero yo creo que nos separarán O en parejas O en solo ya Porque ya no habrá grupo Por cierto He visto que muchos de tus chats Quieren que me mates ¿No? Bueno Gracias Un saludo a todos mis Haters Desde aquí ¿Sabes? O sea Porque me cago en el coi Ya soy Claro yo lo entiendo Soy el puto líder Chicos Respetadme Coño Sin duda Macho La peña diciéndome Que ya Hay que matar al cangrejo No sé qué No No tiene sentido esto No tiene sentido Era una decisión complicada también Era una decisión muy jodida Tarde poco la verdad Pero bueno No pero igualmente A ver Es que da igual O sea Al que mates O sea El peso va a cargar sobre mí Porque yo dije En plan Matar a este Pero es que Diga el que diga O sea que pasase una rata Con todos Tendremos que elegir a alguien ¿No? Sí Escúchame Que fue lo mejor que pudo pasar Que se muriese uno Que hay peña que murió De un dos O sea Si llegamos a hacer un puto empate Se van dos al pozo A ver si que me siento Como un gilipollas ¿Sabes? No, no A ver Es que También Era tu Era tu papel Tu papel era escoger O sea Está bien O sea Está bien Es duro Pero está bien ¿Qué pasa Juan? Muy buenas tardes Hola Juan ¿Estáis preparados? Estamos ready Escúchame Pregunta Hoy ya Aquí no hay amistad ni polla ¿No? ¡Joder Juan! Hostia Juan Tío ¿Pero cómo entras así? Claro Es que quiero decir Yo hay una cosa que no entiendo Hoy es el último día Quedamos tres personas de cada grupo Tenemos que actuar como grupo Claro que sí Vamos a seguir divididos por grupo O hoy Es que yo creo que hoy A lo mejor nos mezclan Alguna polla ¿Tú has escuchado lo que han dicho O no te has escuchado? Hay una cosa que no he escuchado O sea que no he entendido Pero me han explicado Lo del minuto No coño En plan que te van a poner Nos van a poner unos vídeos Exacto Y que si pedimos que lo repitan Pues estamos perdiendo tiempo Del contado de la prueba Pero han recalcado Que vamos a estar en grupo Entonces Correcto ¿Entiendes? Sí, sí Vamos a estar en grupo Ah vale O sea Hoy sigue Vale O sea Seguimos siendo grupo Vale Es lo que han dicho Es lo que ellos han dicho Como quedan 30 Yo creía que hoy Pues a lo mejor Lo típico ya Venga El coño de la Bernarda esto ¿Sabes lo que te digo? Ya A ver Puede que luego sí A mitad ¿Sabes? O sea Algo pasará No sé Yo creo que Moriremos dos De nosotros tres ¿No? Y la final será Pues uno de cada grupo ¿No? Y será el grupo definitivo El grupo finalista Que son 10 personas ¿No? Que han sobrevivido todo Y esas 10 personas Pues un palo por el culo Cada uno Exacto Y que cada uno representará Un grupo Yo creo que será así Sí, sí También Ahí está Buah Pues va a ser muy tenso Esto la verdad Muy muy tenso Yo estoy animado O sea Yo creo que va a ser divertidísimo Sin más ¿Hoy saldrá la coñona? Hostias Seguramente sí Yo creo que sí ¿Te imaginas que otra vez Nos persigue el cerdo? El menos 13 ya picaísimo En plan Otra vez el cerdo Otro hilo Otro hilo Es que la peña Ha habido Ha habido mucho mandangón Allí en Twitter Mucho mandangón Ya, ya Eso me ha contado El negro Que ha habido movidas Ha habido movidas A ver Yo he dicho una cosa Y es que Por una parte Todo esto viene de las expectativas ¿Por qué? Porque esta gente Viene de hacer los Squid Games Entonces la peña Tiene las expectativas altísimas La peña con este evento Se espera excelencia pura y dura ¿Sabes? Pero es verdad que Por otra parte Se le está metiendo demasiada caña También te digo una cosa En los Squid Games No solo estaban ellos Estaban Twitch Rivals detrás Poniendo dinero Y poniendo recursos Ahora están ellos solos Un equipo de 10-15 chavales Haciendo esto En literalmente ¿Cuántos? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Porque los Squid Games Fueron a finales de enero Entonces Coño Yo que sé ¿Sabes? Ya Es complicado Yo es que Yo es que simplemente creo que En cuanto a las críticas Que hay timings Para hacer las críticas Y que No es lo mismo criticar a Blizzard O a Riot O a Ubisoft Que criticar a un grupo de chavales Que están haciendo un evento Super guapo ¿Sabes? O sea Creo que ese tipo de takes Los puedes hacer cuando ya ha terminado el evento Y no le van a llover tantas críticas O lo puedes hacer Por privado Si realmente quieres que se mejore Pero hacerlo En un hilo Ya sabemos como son los hilos de Twitter Están llenos de putos retrasados Y además Se Se toxifican Instantáneamente Aunque tengan una parte buena Yo Personalmente Ponte que por ejemplo A ver Yo es que a mí me da mucha pereza Escribir en Twitter Eso O sea yo Sí Es verdad Me da pereza Tío ¿Hace cuánto que no hacéis un hilo de algo? En plan Esto, 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 esto ¿Sabes? De explicar algo O sea Lo explicas en directo ¿No? Claro Usa el directo para eso Para explicarte En plan Yo por ejemplo El primer día y el segundo Mi opinión la di aquí Aquí en plan En directo con los chavales Y yo pues Esto me ha parecido tal Esto podría haber estado bien de esta forma ¿Sabes? Pero es verdad que Yo no veo mal Que por ejemplo Termina hoy y todo ¿No? Y a alguien le da por hacer un hilo De lo bueno que le ha parecido Y lo malo Obviamente con respeto Por supuestísimo ¿Sabes? Pero claro Hacer un hilo de cada día Claro A lo mejor es demasiado No, no, claro Sí Obviamente yo entiendo Que todo esto va por Rich y tal Lo que pasa es que Rich Es un tío Muy perfeccionista Porque por ejemplo En sus eventos Él lo es Yo no sé Necro tú no estuviste en Elite Craft 1 ¿No? Eh, no Vale No, pero sí que he visto las normas Yo en lo que he estado Claro Yo en lo que he estado No me las pasaron Porque estuve a punto de entrar En lo que he estado de Rich y tal Es un tío muy cuadriculado Perfeccionista Y todo Pero claro Cuando el evento no es tuyo Ah, exacto Siento que se líe ¿Sabes? Siento que se líe Y que la peña tal Ahora también te digo Da puto da asco el ambiente O sea, así de claro O sea, da una pereza tío Esto es literalmente El parkelandia esto Totalmente Folloso de niños tío Es bastante insoportable Y además son los niños Los que están mencionando tweets Los que hacen Los que toxifican ese contenido Son fandoms Niños y tal Y está mal Tío, está todo mal O sea, está mal por un lado Y está mal por el otro Pero bueno Es lo que hay Yo me quedo con todo Bueno Y todo quedó aclarado Claro, pero sí Vamos a ver El follón lo genera la gente Siempre Siempre pasa lo mismo El follón lo genera la audiencia La peña que se pelea La peña que empieza a meter mierda No sé qué Pero Auron, bla, bla Estaban anoche A las 4 de la mañana Pidiéndose el Discord En el Discord aquí de South En plan Oye, dame tu Discord Y charlamos Venga, perfecto Te agrego Y estarían hablando Y en plan Oye, pues mira Yo qué sé Solucionando las cosas O simplemente pidiendo explicaciones O simplemente charlando Ya está ¿Sabes? La gente habla Como gane Rich Sería la puta polla Hostia Es la que sería Ahora gana Y lo primero que hace Bueno, esto ha sido una mierda He ganado Pero Imagina He ganado Pero Pero quiero decir una cosa Como el gilipollas del negro Cuando gané el combate Contra el Felipe En lo de Pokémon Que fue la puta polla Que le hice un 6-0 Termino Y dice el negro Ha habido cagadas Literal Su primera frase Ha habido cagadas Pero es que No, no Su, Juan Tu madre Cuando le llevan las notas Ya ha sacado 9, 8, 9, 9, 9 Y tienes un 4 ¿Este 4 qué? Dios, mira el resto Por favor, tío En plan Hostia Me acuerdo La cara que te quedaste Esto es en serio Yo te he motivado Le di un abrazo ¡Qué guapo! A ver Ha habido cagadas, eh Ha habido cagadas, eh Sí, sí Literal Me acuerdo perfectamente, tío Qué bueno, tío Nada, pero somos también muy así También los humanos Los seres humanos Somos muy críticos Con los errores Que tal Y es normal Pero bueno Había Otro momento hubiese sido el correcto Yo creo Es lo que hay ¿Estáis preparados para la velada? ¿O qué? ¿Eh? Yo no tengo ni Yo no tengo traje todavía, tío Yo sí Pues estás fuera, eh Pues espabila Yo lo encargué ya La semana pasada, eh O sea, te tardas Y te tienen que hacer arreglos, eh Yo voy al modista ¿Vas a hacer arreglo, hermano? Yo me pruebo lo que se sabe Que hago un guante, hermano Ah, bueno, de hecho Más iba a ir Yo pienso ir a Más iba a ir con vestido también Más iba a ir con vestido también Más sí que está buscándolo más Concienzudamente, ¿sabes? Hombre Vamos Juan, tendrás que ir tú también a juego Claro A ver si vas a ir echando Tendrás que estar a la altura, ¿no, Juan? Pregunto O va a ser siempre Más y la que vaya por encima de ti Alguna vez tendrás que ir a la... Eso va a ser así siempre Ya, a ver qué Claro, hay que darle calla, Juanito Si no, macho Queda tú por encima, ¿sabes? Los cojones Ya, es difícil, ¿eh? Lo tienes joder Pero quiero decir Yo, en Chanda no voy a ir lógicamente Porque, en fin No se puede aquí ya la educación Y no de qué Bueno, yo iría en Chanda Pero Lo que voy a hacer va a ser El lunes voy a presentarme en alguna tienda En el Máximo Dutti mismo Este traje Pum, lo pruebo Me queda bien Claro, en plan Que tiene mucho dinero, Juan Que sí Que gana mucho Máximo Dutti está Y yo, Máximo Dutti está bien de precio, ¿eh? No está tan caro, ¿eh? Nah, está guay, está guay El que va a... El que va a... El que va a... El que va a... Que se gastó el año pasado 4.000 euros en un reloj Y en un traje de puta Yo me he gastado... Mira, yo este año me he gastado un caos A bien Bien, claro Es un buen combo, tío Es que vale la pena Si luego lo reciclas Yo, por ejemplo, ahora voy a pillar El traje que ya he usado Me voy a comprar una camisa Completamente distinta Una corbata completamente distinta Y lo usa para una boda O para lo que sea No, de hecho, yo tengo una boda Del 1 al 3 Tengo una boda Y voy a coger este puto traje Que me he comprado Y lo llevo, obvio De puta calle Es día de boda No, a ver, no son tres días Pero entre que va, vienes y no sé qué Lo malo que va a ser autobús ¿Eh? Vas andando Pero, coño, vamos a ir El día 1 Es el día 2 Y el boda el 3 O sea Entre que me pongo a andar Llego Todo sudado Me ducho Voy a la boda Vuelvo andando Por cierto, el que va es Rubius Que va es Rubius No lo sabía ¿En serio? Va a salir de casa El Rainbows Hostias ¿A dónde? ¿A la boda? A la velada, claro Las bodas gitanas duran 2 o 3 días, ¿no? Yo creo ¿O no? Sí, ¿no? Las bodas gitanas duran días Dijo Jordi Wilde que no iba a la velada Porque también tiene una boda Que le dura 2 días Yo es que nunca he ido a una boda Que dure más de, pues El día entero Yo no he ido a una boda Nunca, en general ¿Nunca? Nunca, nunca Hostias Yo he ido a varias, la verdad Pero bueno No ha sido a ninguna, Juan Ni de pequeño Yo la primera que iré Esa era la de Sergio y Marta ¿No? Sergio, ¿cuándo era eso? El año que viene, ¿no? Cuando me acepte, ¿no? A ver Vaya conversación de treintañero Qué putos viejos Qué putos viejos Qué putos viejos, tío De verdad ¿Cuándo te va a cazar, paro? ¿Cuándo me de la mujer, eh? ¿Sabes? La típica hecho de... La típica hecho de bar, ¿sabes? Cuando me de la parienta Hostias ¿Entramos ya? No, todavía no, ¿no? Esto se dirá por el general Hay muchas risas ahora A ver dentro del juego, eh No quiero historias, eh O sea, no quiero... Escucha, cosas personales No las llevéis al juego Lo digo en serio Que sé mucho cómo sois Hostia, coño, me he equivocado de cena Hostia, el Juanito entró en modo... En modo... No tengo amigos Serial killer O sea, no somos amigos A partir de ahora, ¿no? No, yo pensaba que ya... Los grupos a chuparla Se disolvían y... Yo qué sé, tío Hacen cruces entre peñas Cruces como si fuésemos perros, ¿sabes? Pero... Sería la puta polla Si nos metiesen contra otros grupos, tío No, molaría nosotros contra otros tres Claro, tío Claro, pero molaría, pero no... O sea, en una prueba, ¿sabes? El que la haga antes muere otro Claro, sí Pasa que quizás sería un poco anticlimático Que un grupo entero fuese a espacharrao Contra el puto suelo, ¿no? A lo mejor Pero que muera uno del grupo enemigo O de los... Vale O dos Lo que nos hemos dado cuenta Que bajo presión trabajamos mal O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ha sido bueno Lo dice por lo del mole, ayer Sí, un poco por todo, ¿no? Hubo mucho caos Eso era imposible, eso era imposible, tío Ya, el de uno más uno, dos Era complicado Era complicado entenderlo El clip es demasiado bueno Mira eso, mira eso, ¿qué? Uno más uno, dos Y lo corta ahí Es que ojalá Y el clip se titula Mi colega y yo Descubriendo las matemáticas Mira, mira Uno más uno, dos No, increíble No, increíble Que tú te tiraste, Choca ¿Cuánto tiempo haciendo cálculo? En plan, ibas por doscientos y pico Y eso, claro Iba por seiscientos ya Claro, es imposible Es ese que no se puede Vale, no se podía resolver, ¿verdad? Hay uno que no se podía que era ese Era infinito a posta para Claro, claro, claro Exacto O sea, no sé Ha sido muy, muy raro, tío Y es que hice un cálculo mal Porque me hicieron un byte buenísimo Y os lo voy a decir El byte que me hicieron fue En el medio del sumatorio Me venía la suma de lo siguiente Que era Doscientos setenta y siete Más Más trescientos treinta y tres Y es un cálculo jodido Lo haces Lo hice mentalmente Todo mentalmente Y cuando llegué a la conclusión Puse seiscientos Y no era seiscientos Es un byte Porque es setenta y siete más treinta y tres Que no es cien Es ciento diez Eso fue un muy buen byte En el doceavo sumatorio o tal Que te haría perder tiempo Pero a lo mejor sí que se podía acabar No sé si era infinito ¿Lo confirmaron que fuese ese? ¿El infinito? No lo sé No hay otro No, no, es que no hay más O sea El otro era el de El de Simón dice Que con la música Ni Simón ni hostias Ah, ya Yo empecé a dar a todo Ya, ya, ya Pues es un byte Y me lo comí Me metieron ese puto byte Y me lo comí en el sumatorio Porque hice la de cálculo Y me lo comí Me lo comí Doblado El puto clip A ver, a ver, a verlo Ponlo por el grupo Es que lo bueno del clip Es que está cortado Perfecto Ya, ya, ya A ver, a ver Hostias, mira esto tú Yo claro, yo porque estaba pensando Hostias, mira esto tú Una cosa Vosotros en el juego Oís en plan Por la derecha solo O solo por la izquierda Depende de un sitio Hostias, mira esto tú Mirad esto Es estereo, ¿no? No, no, estereo no Es en plan No, no que sea entereo Es como envolvente O sea, por ejemplo Si te están hablando por la derecha Solo por la derecha, ¿no? Es que yo digo por los dos lados A la vez Yo digo por los dos a la vez ¿Ehh? ¿Ehh... Yo cuando escucho algo Yo cuando escucho algo Por la derecha y por la izquierda O no Por la derecha y por la izquierda Es estereo Estereo es que es capaz de Mono sería si todo el rato Te sonase En la misma cantidad de audio Escucha El estereo es Cuando, por ejemplo Mira, a mí me pasa Que si, por ejemplo Choca está a mi derecha Solo le oigo en el auricular derecho Ah, pues yo creo Yo creo que lo tengo en mono Mejor Es mejor en mono Porque lo sigo por los dos Perfecto ¿Ah, sí? ¿Tú crees que es mejor? Bueno, no sé Yo soy igual perfectamente Piensa que por posicionamiento Piensa que si hay alguna prueba De posicionamiento No vas a saber hacia dónde Mirar si lo oyes Escucha, ya llega la final Y no sé ni cómo Tú crees que eso va a influir ahora Vamos a hacer honestos O sea Eh, ha habido por ahí anuncios, eh Reinicien el juego No el launcher Que por cierto Yo me estuve mirando ayer Porque estaba el Jesus Todo rayado Diciendo que le había corrido Por el bosque y tal Me estuve mirando su clip Y se para un montón Yo no me paro tanto Por ejemplo Bueno, por eso estamos bien Con nosotros Porque no nos paramos tanto El Jesús Yo me paré en la Biblia Que había en el suelo Yo también, pero nada Dos clics Y tiré pa'lante Pero el Jesús se paró Tocó una piedra Tocó otra Fue pa'lante Fue pa' atrás Tocó un árbol De repente, claro Y mientras el resto Estábamos tirando Todos follados pa'lante Otra gente se para Tal, no sé qué Que es normal Grefg lo viste Y en plan No, Grefg O fue el Ibai, creo El Ibai En el cambio de camino ¿Os acordáis que había Una parte que tenías Que girar a la derecha? Sí Pues ahí Coge el Ibai No ve el camino Hacia la derecha Es que te lo podías sentar Y dice Está bugueado Está bugueado ¿Qué bugueado, cabrón? En plan Te la podías comer, eh Te la podías comer O sea, yo me fijé De milagro Yo iba recto Y digo yo Hostia Y me fijé en que había Un camino de milagro Pero porque me dio por mirar Pero yo me lo podía haber comido también O sea, realmente entiendo Su situación de comértelo ¿Sabes? De por error Y es una putada Pero sí, sí Yo luego me lo veo Yo luego me lo veré Pero es una putada Pero te puede pasar También los nervios y eso Pero por ejemplo Grefg es igual Grefg llega Llega a ese cambio A esa intersección Llega de Grefg Se mete detrás de la piedra Esa que hay una piedra Y se queda ahí campeando Shifteando ahí En plan Bueno, a ver qué hacemos aquí No sé qué Y claro, el otro ahí Pues fue y le pilló Y lo mató, ¿sabes? Hostias Hostias Claro, pues Ese cambio de camino Lo hicieron a propósito Para que la gente se lo comiese Yo no me lo comí de milagro Pero te lo podías comer Te lo podías comer perfectamente Ponen que hay cuarto Sí, pero un momento Ha dicho que reiniciamos el juego Yo reinicio pero no me entra Al juego directamente Se me queda en descargando Ah, ahora sí Qué susto ¿Tiene que entrar ya? Al juego sí A la catedral A las 20 y 15 Iniciamos Se te tendrá que descargar algo ¿Entiendes? Si lo tienes abierto Te reinicia Entiendo, entiendo Juan, me pasa un clip, ¿no? En plan No, voy a matar a este tal O sea, Juan ¿En serio me matarías? O sea, me parece fuertísimo ¿Yo he dicho eso? O sea, yo prefiero que gane Fórago antes de matarte Juan, fíjate lo que te digo Tío, tío ¿Te haces estimar esa? Como la última mierda Sabe de la toneta Prefiero que gane Fórago Mi archienemigo Ostras Bueno, a mí me está tratando El horror En descargar, eh Muchísimo Si te tarda mucho Cierra y vuelve a abrir Porque se queda como pillado ¿Sabes? Vale, pues voy a reiniciarlo Vamos a tomar por culo Vamos a ver No veas como mete anuncio El negro Que los estoy viendo Los tres a la vez ¿Eso que lo ha dicho? Uno en mi chat Dice No veas como mete anuncio El can negro No sé, tío, coño Yo te salgo De vacaciones, coño A ver, es que los anuncios Tienen que existir, loco Y yo, chame Ahora me acaba de entrar a mí, eh Le estoy dando yo A ver si me entra Segundo Si no, si lo abrí Que eso suele pasar con esto, tío Vale Eh, chicos Meto la predicción Iniciar una predicción Iniciar predicción Quedo entre Los diez primeros Si Mi madre es calambre Ay, mi madre me da calambres en la polla No Mierda, me he equivocado Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento, un momento Iniciamos predicción Iniciar predicción Quedo En el top diez Si No Tenéis cinco minutos para votar Empezamos la predicción Vale, ya está Está hecha la predicción Es que Hacer tres pruebas Implica también, obviamente El triple de curro Y De ideas Y de tal Entonces, a lo mejor por eso Un poco Que hicieron lo mismo tres veces ¿Sabes? A mí me moló porque fue tenso ¿Sabes? Estaba yo con los cojones aquí Yo digo una cosa A mí la parte del bosque Y la de las escaleras que nos perseguía también Había mucha tensión Las que estábamos solos Fue la polla Fue la polla A mí la de en solitario Fue de las que más me gustó Porque es incertidumbre Estás acostumbrado a estar en grupo En preguntar Y tal Y no, estás solo Por primera vez solo Eso me pareció la puta polla O sea, simplemente Aunque sea algo tan sencillo Como que te persigan Por un bosque y tal Que es una idea que ya está Explotada ¿Sabes? Pero da igual La puta polla Y me quedo con lo bueno también Que es que también parece que la peña Joder macho Todavía ha sido malo Vale, a mí me ha cargado Yo estoy en la catedral También os digo Esto es lo de siempre Cambia mucho Si en el primer día te matan Como a Spursito y a Carolas Ahí entiendo que te quejes Ahí lo entiendo Ahí me quejo hasta yo ¿Sabes? Digo yo esto que es cojones En plan, yo que sé Cambia mucho ¿Sabes? No es lo mismo llegar al día final Que coño Nosotros hemos llegado Y obviamente es la polla Porque puedes experimentar el evento Casi en su totalidad ¿No? Y otra cosa es morir el primer día Que eso tiene que ser A pesar de que te lo esperas Pues siempre jode Siempre es una mierda ¿No? Sin duda Yo he puesto el ejemplo De como morí yo En lo de los Squid Que fue porque Alan Peter le dio Por dar click al ratón Y me cayó a mí Y me morí ¿Sabes? Obviamente siempre dice Bueno puede pasar Pero obviamente dice Joder que putada No puedes disfrutar el resto ¿Sabes? Ya Es que que one shot Te hacen tío Joder Ya Pero también te digo una cosa En plan Hermano Nuestro grupo Yo te juro que hay Entiendo que haya gente Que diga que esto está guionizado Ya Te lo juro eh Yo también lo entiendo O sea Es que lo parece de verdad Totalmente O sea que lleguemos tres colegas Del grupo De diez personas Al día final Y que el día final Sea justo tres Y que estemos tres Nosotros tres por co... Es que no tiene... No tiene sentido Bueno Aunque algo parecido Pasó con Auro Yo estaba deseando que me matasen Para hoy no abrir directo Y tocarme los cojones Igual y guay Es cierto o no Yo voy a cenar ahora En cuanto esto acabe Si me matan el primero A ver En realidad Molaría Aguantar un poquillo Porque la reserva La tengo a las diez y media Diez y media a once Por si acaso Digo tú vienes que reservo a las nueve Y no me matan ¿Qué hago? Ya no, no, no A las diez y media a once Estás out O sea Ganes o pierdas O tal Siempre te doy más A las diez y media Y te da tiempo Cuando te atraes No, no En plan Yo os mato a vosotros Terminamos esto rapidito Tal, no de qué Venga Juan, tú piensa Tú piensa una cosa O sea Piensa una cosa ¿Qué prefieres? ¿Que te mate un random O que te mate yo? Deja que te mate yo, cabrón Hombre, me prefiero que me mate tú Claro Claro, pues entonces Déjame que te mate No vas a empezar A que luego te va a llegar alguien Que ni le vas a conocer, loco No Porque tú pones muchos anuncios Ya tienes mucho dinero Así que tú fuera No, de hecho tengo un bot Que si se suben de no sé cuántos viewers Pam Lo doblo, ¿entiendes? ¿No te imaginas? Sería la polla, la verdad Pues yo me lo creí Porque viniendo de ti me lo creí A los 10k, pam A los 15, pam Así, todo el raro En cuanto al bot De esta que le hacen un raideo ¿Sabes? Y entran 20.000 personas Y yo se pido todo anuncios Desde el tirón Hostia La puta polla, tú Bueno, son y cuarto, ¿eh? Venga Empezamos, ¿o qué? Dios Ah, ¿qué dices? Sí, qué nervios, loco Ahí pones algo ya ¿Ya puedo entrar? No han dicho de no dice Va, va, va ¿Sí o no? Sí Ya pueden entrar Entrando Vamos ¿Qué coño? Juan, hola, hola ¿Por qué escucho gente? Yo escucho a todo el mundo también Santa Claus Le di un beso a mamá Ahora ni me has tocado el culo Perdona, ¿puedo darme silencio aquí? ¡Silencio! Hablen, hablen Shhh Perdona Ricky Addy Ricky Addy, una foto Ricky Addy Dijo Illo Perdona ¿Qué pasa, Illo? ¿Qué pasa? ¿Tú estás vivo? Sí Claro que soy yo Sí, vivo mis cojones Cerra la cola, estás muerto Cerra la cola Cerra la cola Los muertos no hablan Los muertos no hablan Nunca he escuchado Cerra la cola Saludos Yo me muero Pero vos ya estás más muerto que yo Es un concepto muy argentino La cola en la boca Yo creía que la cola era la polla Oigan, ¿ustedes me oyen? Sí Sí Pero qué pedo Es que yo sigo aquí esperando Ah, vale, es que estamos aquí Hermano, ¿no escucháis a la peña por la derecha solo? No, yo es justo lo que os iba a decir Yo lo escucho en estéreo Gira la cabeza Gira la cabeza, Juan Porque están preciosos Gol en las gauras Qué pedo ¿Cómo? No Oh Buenas tardes, amigos ¿Qué tal estáis? El puto ronquillo Mucha suerte Buenas tardes Buenos todos Es el mes enero del mes enero ¿Quién son los mes enero? Me está sudando la polla Es el mes enero del mes enero Un montón Un montón Bienvenidos a todos Y que gane el mejor Alguien me piso Alguien me piso Alguien me está pisando Estamos en Apoclipsis Amigos Bienvenidos a la ciudad de México Muy pronto va a venir Dios Va a venir Cristo Va a pegar la tierra ¿Quién se está moviendo? ¿Quién se está pegando? ¿Quién se está pegando? ¿Quién se está pegando? ¿Quién se está pegando en tu vida? Ah, muy rato Es verdad Se escucha 3D Hola, hola, hola Ohhhh Estamos todos juntos Amigos Jesús Cristo Jesús Cristo ¿Quién es el de la tele? ¿La puedo apagar? No, 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 no ¿Quién está tú en la radio? Apaguen a la radio ¿Quién es que apaguen a Jesucristo? Apaguen a Jesucristo 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 Oye, ¿puedo dejar de quitar, por favor? Sí ¿Alguien tiene el audio? ¿Quién quiere SIDA? ¿Qué te importa? Silencio todo, silencio ¿Qué te importa? 45 No mames Ya están bien pinches viejos todos 13 Bien pinches, bien de la verga ¿El audio de quién? Van dos tomates por una carretera Van a cruzar Y le dice uno a otro Cuidado, cabrón ¿Dónde? Estás hablando de un meme No lo conozco A ver, cuéntense unos chistes ¿Quién se jala con unos chistes? Al nivel final de Xau Minecraft Este.. Este audio es nuestro oficial Me colié Me colié Per queremos Muévanse por favor Ella sabe Para pasar la primera prueba de Xau Games Tienen que poner su contraseña Se va a los huevos Sí Ah, ya dijo Sí Ya dijo Wah livro Regále un nitro, por favor Hola, soy Jigsaw Jigsaw ¡Buena onda! ¡Ya están todos vivos! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquiere un nitro! ¿Quién comparte será ese? Papuré. En tres segundos todos van a compartir su contraseña a voz alta. ¿Que te calles? Vale, por fin. ¡Aleluya, hermano! Me estaba volviendo loco, te lo juro, tío. ¿Buscándolo o qué? No, no, escuchando a la peña. Me dio un chungazo, tío. ¡Hostia, tío! Encima los tengo todos altos. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¿Qué hacemos, tío? ¿Nos muteamos aquí ya? ¿O todavía no? Es que claro... Yo me voy muteando y desmuteando. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, hay que mutarse. ¿Empieza a las nueve? No, debería empezar ya. O sea, estarán... Estarán preparándolo para empezar ya. ¡Wow! Digo yo, vaya. No hay modo de cancelar y ser dauter que me equivoqué. Toma esto. Toma esto. De cancelación. Sí, claro, claro. Y esto que tengo aquí... Son y 20 están ahí preparando cosas. Y ahora empezaremos. Ya te quejarás cuando gane. Ya te quejarás cuando gane, pedazo de gordo. Te estarás metiendo ahora mismo en el server, sí. Al Choc, al Necro y a mí. Y empezaremos ahora. Eso es verdad. Empiezo mañana, ¿te imaginas? Se ha retrasado mañana por la puta que ha quedado aquí. Necro, ¿qué tal el juego de las tortugas ninja? Pues es la hostia, eh. Está increíble. ¿Te mola tienes el palo? Eh... Las tortugas, los ninjas, el juego... Que si te gusta de ese estilo, coño, el rollo como el Steel for Race y eso. Eh... Sí, me gustaba con... Es 2D, como los antiguos. Sí, es que... O sea, tiene la esencia del antiguo. Tiene guiños, música... Claro, yo jugué a los antiguos mucho. Está increíble. El juego es la polla, eh. Y no es muy largo. Qué guapo. Pues sí, eh. Mola, mola ese tipo de juegos así, ¿eh? Tiene hasta las 6 playas y todo, está guay. Yo es que si no es de Rockstar, no lo voy a jugar. O tiene 50 años, Juan. Pero dale cuenta que es como los antiguos, lo puedes jugar, en serio. Pero no es de Rockstar, entonces no me gusta. Ah, vaya. Comprensible. No, no, claro. Entendible. Tengo un buen día. Ese es el remake, ¿no? Del de hace un montón de años. A ver, creo que no es un remake, pero es... O sea, mantiene la esencia de golpes, animaciones y algo de música también. Ah, es nuevo, pero lo han hecho en plan a los retro, ¿no? Está en el Game Pass, cuantamente digo. ¿Con qué tortuga jugaste? Espero que con Michelangelo. Ese es para players. Mi preferido es el Rafael, pero aquí juega con el Leonardo. Ah, bueno. Está bien. El Michelangelo, esto es muy rápido aquí. Está también la ratilla. Está la ratilla, está la ratilla. Ah, la maestra. Y el Casey Jones, ese también está. Las tortugas niñas son como el zodiaco, ¿sabes? Más o menos lo mismo, tío. Depende de la que te pille. ¿Cómo el zodiaco? ¿Y por qué? ¿Por qué como el zodiaco? No, el zodiaco no. Sí, con horóscopo. Mira, le haces eso, chicos. Una vez que iniciemos, si alguien se desconecta, no podemos dejarlo volver a entrar. Una vez que iniciemos... ¡Cállate, Juan! ¡Hostias! ¡Cállate tú, gilipollas! No, soy el líder y mira eso. ¿El qué? Que si alguien se cae, no podemos volver a entrar, que no es coña. No estoy viendo eso. Estáis atentos, loco. Pero yo no me he caído. ¿Te ha caído tú? Pero para que lo sepáis, coño. Hermano, sé que tengo mucha cabeza, pero no me he caído todavía, coño. Ten cuidado. Ahora puede saldar. Buah, pues mucho cuidado con hacer altabs y con cosas, ¿vale? Hostia, lo acabo de hacer. Pues cuidado con eso. Vale, el disco. Es que vosotros que teníais el disco, ¿en la otra pantalla o qué? Sí, yo, bueno, también tabulo. Yo es que lo tengo en otro PC, entonces me da igual. Yo es que tengo que tabular para ver el disco, tío. ¿Cuántas pantallas tenéis? ¿Dos o tres? Seis. No sé, tres, tres. ¿Te imaginas, tío? El puto controlador aéreo, ¿eh? Hostia. Yo es que tengo una... Tengo tres y la tercera, la tercera la uso lo mismo que... Ah, pues ahí puedes ponerte el Discord. Yo me acostumbré a tener el Discord ya ahí de un lado, ¿sabes? La tercera para hacerme el chulo, porque vamos. Lo sabéis, ¿no? En breve, lo sabéis, ¿no? ¡Qué nervio, loco! ¡Uff! ¡Ah! Rich, ¿tienes seis? ¿De verdad? O sea, sin broma. ¿Rich, ¿tienes seis pantallas? ¡Joder! ¡Suena calentada, eh, eso! Es imposible usar... Bueno, claro, yo tengo tres y no uso las tres. Tú imagínate tener seis. De hecho, cada vez que tiene un píxel muerto en uno La cambia, creo, Juan Te imaginas, le hace un hilo a LG Un hilo a BenQ No, pero seis pantallas, hombre, si Necesitas tener muchos programas abiertos Yo que sé, viendo cosas en tiempo real Yo que sé, me imagino cosas así de programación Chungas, pero Para jugar al Minecraft y tener cuatro Dice uno que tiene doce, en serio Doce, pero como tienes doce Tiene doce, cabrón Tiene, 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 no es broma Pero son inútiles O sea, tu cerebro no es capaz de hacer tantos procesos Al mismo tiempo Suele usar ocho o nueve No sé para qué usa las ocho o nueve, pero que tiene doce, es verdad Es un canteo, ¿no? No tiene ningún sentido Yo que sé No, pero el tema de espacio, yo sé cómo lo haces O sea, la montas una encima de otra Claro, hacia arriba, la tiene hacia arriba Ah, claro, tiene como si fuese una sala de cine, ¿no? Claro, como os digo, ¿no? No, como las típicas salas de organización Para jugar a cosas en plan en mega panorámico A lo mejor puede estar guapo Pero es verdad que entre el consumo Entre, tío, que imagínate, hermano Tener doce pantallas, se te pierde el ratón No lo encuentras hasta los dos días después, ¿sabes? Ya, eh No, pero coño, ahí te pones el ratón muy grande, ¿no? Si a ella le sirve para algo, pues Hombre, para el roleplay está guay Es como inmersivo, ¿no? Barra dos, no sé qué, está guapo, loco Como siga aumentando la espera Me voy a poner cada vez más nerviosillo El winner pop, bien hecho Yo ya estoy meneando la pierna derecha Yo voy a pillar agua que la tengo aquí Bien fresca Que rica Buah, está completamente helada Me pasé O sea, no tiene categoría de Minecraft Un bus en categoría de ganadora, ¿eh? Y la del medio La del medio no se me mueve Hace mucho tiempo ¿Qué está pasando, tío? Yo que no tengo el disco Si alguien tiene el disco en la otra pantalla Que vaya informando de... Estamos a la espera, ¿no? Sí No hay nada, no hay nada De momento No hay nothing de nothing Joder No se llega a la reserva a tiempo A ver Yo que sé Podemos morir literalmente en 20 minutos O en 15, ¿sabes? No A ver, yo creo que nos meterán un ratito Si llega ¿Creéis que el día de... Hombre, un ratito sí que nos dejarán Supongo A ver, también te digo Ayer podríamos pensar lo mismo Empezamos, pum Cadena el cuello Y que se muera uno ya Ya Y dos Pero ayer lo entiendo Porque éramos muchos A ver, no creo que dure No debería tampoco durar mucho, ¿no? ¿Dos horas máximo? Dos horas Dos horas, yo creo Dos horas, tres, creo De hecho, han puesto antes ¿Tres? La duración es de tres a tres y media Creo que han puesto Dependiendo de cómo vayas De tres horas a tres horas y media Sí Lo pusieron antes Míralo, creo que lo puso Comanche, ¿puede ser? Míralo Entonces no nos mataran Tan rápido a uno Yo lo estoy buscando Y no ponen nada de tres horas Lo ponen en anuncios, Necro En otro lado En general Busca por Comanche Y lo puso antes Sobre las Seis y media O por ahí, ¿puede ser? Ay, pero que tres horas Que también Quiere decir que más da Que sea tres horas, ¿no? Tres y media Estamos aquí Yo es que tengo una reserva Para cenar Ah, bueno, claro Oh Empezamos Nos muteamos Nos muteamos, chicos Bien Hola, hola, hola Hola Vale, estamos, chaval Estamos, Dios mío Ay, Dios mío Oye, yo no estoy full corazones Estoy full corazones Yo sí Yo, a ver, que mire Sí Joder, a mí me falta medio corazón Pues entonces, ahora No te faltaba ayer Que yo sepa, ¿no? Además te lo renuevan Se supone, ¿no? Es verdad, sí Atentos al entorno, chicos Por si les pruebas Hay cosas, ¿eh? Fijaos A ver Mira, aquí está Aquí está una Eh, allí veo gente Hola, ¿me oís? Sí, sí Se os ha puesto la pantalla en negro, ¿verdad? Sí, sí Yo veo negro O sea, no veo ¿Qué ha pasado? Se acerca el final Subir puede dar vértigo ¡Estáis muertos! Yo, yo os veo tirado en el suelo Ah, yo también Sí, sí, sí Han permitido que el mundo que los observa controle su tiempo Extendiéndolo para su disfrute Ahora, ustedes decidirán cómo será aprovechado Cuando esta plataforma llegue a la superficie Una cuenta regresiva de 10 minutos se iniciará El collar que llevan puesto Tiene un explosivo mortal Que los hará estallar si el contador llega a cero Igual que en uno de sus directos extensibles Deberán cumplir retos para evitar que el tiempo termine Y prolongar su vida Su primer reto consiste en encontrar y traer Una llave oculta entre los muertos Cuando la obtengan Deberán volver a este lugar Depositarla en la mesa central Y su tiempo aumentará Así obtendrán acceso al siguiente reto El cual aparecerá junto a su tiempo restante En una pantalla Vayan con cuidado La superficie está contaminada Y cualquier movimiento puede ser mortal Pero no vemos la pantalla No vemos Notarán la naturaleza de estos juegos Pero tío, nosotros seguramente hayan apoyado esto con algo visual No se ve nada Ya Creo que nos hemos bugueado Nos hemos bugueado algo Y aquí debería salir la mesa y tal Y no hemos visto nada Correcto Igual ahora Igual cuando subamos o algo Ya, pero la pantalla Necro tendría que haber enseñado algo, ¿no? Puede ser Ah, no, no, no Vale, me dicen que todo el mundo veía solo al Jigsaw hablando Y ya está Que no se veía nada Vale Vámonos Vale, ¿la mesa central es esto? Sí Esto es la mesa central seguramente Vale, y hay que encontrar Entre cadáveres Una llave Una llave Eh, aquí hay símbolos y tal Subid, subid, subid Aquí hay como un idioma Inventado Hostias Oigo a Peña, eh Y veo nombres de Peña, mira Hola, hola Riobo Hola, buenas tardes Hola Buenas tardes Podéis salir de la casa por abajo Hola Tened cuidadito que nos metamos una puñalada, eh Cuidado con acercarte para acá que te mato Cerrajo el cuello Iyu, iyu ¿Pero dónde estamos yendo? Se puede salir Se puede salir por aquí seguramente ¿O no? He corrido por un momento He sprintado ¿Qué cojones? No, yo puedo, yo puedo No, ahora se puede correr Ahora se puede correr ¿Por dónde coño se sale de esta puta casa? Eh, creo que no se puede No, nosotros no podemos Vale, la he abierto, la he abierto Hola, buenas tardes Hey, what's up, man ¿Ha empezado el tiempo ya? Ha empezado el tiempo yo creo, eh Chicos, chicos Y si nos vamos lejos Estos cadáveres los habrá Tengo la llave, tengo la llave Tengo la llave Sí Vamos, vamos, vamos Yo tengo llave también ¿Y dónde la dejo? En la mesa, en la mesa, en la mesa En la mesa Pero yo no veo el contador ¿Tú lo ves? Yo tampoco Tira, Juan, tú, tira Ahí está La dejamos aquí La dejamos aquí, con la Q A ver si no la van a ir No, la he cogido Tengo tu llave, chocas Toma, toma, toma Espera, espera Pero He dicho que la dejemos arriba Pero es arriba, es arriba Aquí, aquí, arriba Arriba, arriba, seguro No lo dijo en la mesa Dijo, volved aquí y dejadlo en la mesa Pero arriba no hay mesa Arriba no hay mesa, no Pero no hay tiempo, tampoco Yo no lo veo el contador ¿Y abajo habrá alguna? Pero no, no, no ha surgido todavía Aquí no es, ¿no? No, no, aquí no puede ser Salid de aquí Nos reventamos la puta cara La mesa central tiene que ser esta, tío O hay una mesa central aquí en el bosque, tío A lo mejor hay una mesa central aquí Espera, espera Se acaba de activar un mecanismo Acabo de escuchar un mecanismo que se ha Ha activado Se ha abierto algo Sí, se ha abierto algo Buscad, tiene que ser en la casa O a lo mejor al otro lado Eh, 40 minutos, arriba pone Vale ¿La llave va aquí o no? ¿Dónde va la puta llave? La mesa no tiene que estar aquí Tiene que estar aquí fuera Tiene que ser pública O sea, tiene que ser común o algo La mesa, tío No, porque entonces la gente Podría ir con la idea, tío Habrá mesa común, ¿no? Claro, supongo que será común la mesa Mesa central Vale, vamos a buscar una mesa central Tengo otra llave Yo voy a pillar llave a saco Sí, así, así yo no las tiene ¿Dónde pillaste la llave, Juan? Aquí Ahí está Es que hay PvP, eh, no quiero morir ¿Dónde está la mesa? Que sí, Rubio, es que no quiere morir Que sí Lucia, cocha, ¿cuántas llaves tenéis? Tengo cuatro Cuatro llaves tengo Yo tengo seis, que agujitas Yo llevo dos Pero no sé si Pillar más No sé Sí, sí, tú dale aquí derecho a tope los cadáveres Pero no entiendo muy bien esto Coge todas las que puedas ¿Sabes? Y se las quites a lo mejor Pero ¿dónde hay más cadáveres? Aparte de este Yo he cogido todas He cogido muchas aquí dentro Yo he cogido Pero que puedes pillar las que te dé la puta gana, eh Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo seis o siete, eh No, no, pero más no hacen falta No, no, no Yo creo que se ha debido buggear la prueba Es posible Yo tengo seis llaves ¿Se habrá buggeado? No, Juan, pues si has glitchado el juego Te van a criticar, eh A ver, el tío dijo explícitamente Cuando tengáis la llave, volvéis aquí Y la dejéis en la mesa Dejad una encima de la mesa, cada uno Dejad una encima de la mesa, cada uno Vale, pero no te sube el... Algo debería pasar En plan que te suba el contador O lo que sea, ¿no? A ver quién la vais a recoger ahora Ay, la pucina Mi oído está altísima ¿Qué haces, Necro, gilipollas? Perdona, perdona, gilipollas Que no te voy a dar Escucha, escucha, escucha Venga, venga ¡Reto uno completado! ¿Cómo? ¿Cómo la habéis completado? Eh, poniéndola... Tirándola encima de la mesa Sí ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Callaos, callaos! ¡Matar a los locos! ¿Qué estés haciendo? ¡Yo le quería pegar, jorito! ¡Lo podíamos haber matado! ¡Mátale, coño! ¡Te está sonando un audio! ¡Callaos! No me he enterado por culpa de los vecinos Teníamos que haberlos matado ¡Joder! ¡Yo no he ido nada! ¡Tengo algo! ¡Hasta es el teclado! ¡La tormenta de basura que han recibido los atrapados! ¡Credito! ¡Armetan contra aquel contenedor de desechos! ¡Para, Fologo! ¡Para! ¡Hay un audio! ¡Para, Fologo! ¡Para, Fologo! Claro que nos lo has jodido, cabrón Ah, perdón Creo que tenemos que dejarlo en nuestra casa No le digan, no le digan Juan, no le digan Juan, no le digan Juan, no le digan Juan, se lo ruego, dilo, por favor No creas en el suelo Escúchame, ya está, salid aquí, por favor Ahí enfrente hay una mesa, ahí en el En la mesa de delante En la mesa del cementerio, dejadlo ahí Señores, vení, vení ¿Dónde nos preguntes, coño? Claro, Juanito, tú He pillado esto encima de la tele He pillado una concha que se llama Nautilus Lo he pillado encima de la tele, esto Vale Pero el audio Yo el audio no he podido escucharlo, casi ¡Que me pega! Contenedor de desechos No oigo, no oigo con el No se entiende, no se entiende Con la música Contenedor de desechos ¿Has bajado el tiempo a 10 minutos? Sí, contenedor de desechos, chicos Hay que buscar un contenedor Vamos fuera Oye, a lo mejor la pieza provechosa Lo tengo yo en la mano Sí, 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 sí Y es en el contenedor Vamos, vamos, vamos Contenedor de desechos Es en la tele, a lo mejor No, no, contenedor de desechos No creo que esté aquí O sí ¿Lo tiro aquí o qué? Tira la roca pasada Mira, puedes coger rock de aquí, eh Puedes coger rock de aquí ¿Se le puede tirar a la gente? Espera un momento ¿Qué haces? No hace nada, no hace nada Contra la gente no hace nada ¿Quién tiene el ítem? El ítem no está ¿Dónde está el ítem? Yo, 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 yo Lo dejo aquí Déjalo en el caso No, no se te entiende Decía contenedor de desechos El contenedor de desechos No puede estar en nuestra casa Porque tiene que ser Un elemento común en todas Bueno, a lo mejor Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No creo que sea aquí Lleve el objeto, eh ¡Tienen cuchillos! ¡Hostias! ¡Hijos de la puta! ¡Hijos de la puta! ¡Me ha dejado rooteado! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Hijos de la puta! ¡Ayuda, equipo! ¡Que me mata! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Hijos de la puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos, chicos! ¡Cuidado que viene, que viene Auron Matando gente! ¡Alejaos, alejaos! ¡Cabrón, no, no! ¡Alejaos! ¡Qué coño hay que hacer con las llaves! ¡Qué cojones hay que hacer con las llaves! ¡Eh! ¡No tengo ni puta idea! ¡Yo la tengo en la mano! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Pero que tiene un cuchillo o qué? ¡Dios! ¡Ahora me ha dejado tocadísimo! ¡Me tengo que ir aquí! ¡Pero dice un contenedor! ¿Y por qué él tiene un cuchillo? No entiendo el contenedor, tío Es que lo entiendo ¿Dónde estamos al contenedor? ¿Dónde estamos al contenedor? ¿Dónde estamos al contenedor? ¡No sé dónde están estos, eh! ¡Hostias! Estos, ¿dónde coño se habrán metido? Tengo que buscarlos Pero no sé cómo Estos me atacarán Yo he dejado una, yo he dejado una aquí, pero Vale, por fin me han quitado la puta música La música Menos mal Me ha dejado A seis corazones Auronplay El hijo de la gran perra Del perro sabroso Dios Tío, ¿por qué tienen armas? ¿Qué hacemos con esto? No entiendo El audio no se oye Que lo pongan ahora otra vez Que no hay música, ¿no? Dios Yo no sé qué hacer Dios santo Y no puedo pegar con las rocas, tú Toma, toma, toma Con eso puedes Ah, con esto puedo, sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Que vienen otra vez! ¡Que vienen otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado que vienen otra vez! No, no, no Tenemos, tenemos, tenemos ¿Por qué te llegaste aquí? Yo Es que chocas es muy duro Lo he intentado reventar ¡Ahora un guarro asqueroso! ¡Que te estoy oyendo! ¡Ven aquí! ¡Sal fuera! ¡Hola! ¡Hijo puta! Vamos, vamos a buscar eso Tengo un brazo de alguien en la mano ¡Horra! Es que si Pueden poner el audio otra vez Hay forma de que lo pongan Hay que encontrar un contenedor, chicos Es un puto contenedor Hay que buscar Vamos a buscarlo Vale, vale, vale Id saltando Que vais más rápido Reto 2 completado Espera, espera Completado, completado No sé, no sé si hemos hecho algo ¿Es este de aquí? Volvemos a la casa Volvemos a la casa Estamos aquí Vale, en casa Vale, en casa Vámonos, vámonos ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, hijoputa! ¡Pues no venga! ¡No venga corriendo, hermano! ¡Pues no venga, que tengo piedra, perro! ¡Ah! ¡Me está sudando la polla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiran una piedra, catejo! No, pero si le da un... ¡Clarcelo! ¿Cuál es el siguiente red? Vamos a la casa Oye, ¿habéis tirado las llaves vosotros? No, yo también Yo las tengo todas en el inventario Yo llevo seis, yo llevo seis Pero las piedras no hacen PvP No hacen daño No hacen nada, no hacen nada No sé si le puedo dar a Mele con él y a alguien ¿Y qué pasa ahora? Está bajando el tiempo No sabemos nada Vamos a esperar 10 segundos ¡Eh! ¡Pillao! ¡Que tengo cuchillo! ¡Tengo cuchillo! ¡Oh! ¡Me he pillado de la mesa! ¿Dónde? ¿De la mesa? ¿De la mesa o le he pillado? Había uno solo Pillado de la casa Si alguien no lo ha pillado Clip derecho encima del tenedor y del cuchillo Pero yo no veo ningún tenedor Ni ningún cuchillo Porque lo he cogido yo Porque lo he cogido yo Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues vamos a matar a alguien Vamos a matar a alguien O esperamos a ver si sale alguno más También han tenido palas O sea, si hay alguna pala por ahí Pilladla, ¿eh? Vamos juntos Vamos aquí a A-B Yo el navajero Yo el navajero Dame el móvil, ven Que lo voy a formatear Dame el móvil Juan, Juan, Juan Juan, Juan Haz la trampa de llevar De llevar un arma Ahí, oculto, oculto, oculta Y de repente sacas el cuchillo Y ¡zas! Y le metes navajazo La tengo, la tengo La tengo Esta casa es muy grande Exacto, exacto ¿Pero qué pasa con el tiempo? ¿No tenemos ninguna instrucción nueva o sí? No Hay un tenedor por aquí Estoy buscando tenedores en estas casas No sé, no hay prueba nueva, ¿no? ¿Por qué no contestáis? ¿Hola? ¿Hola? ¡Échanos una mano, primo! ¡Ay, mi hijo! ¡Pero, amigo! Están cagados, están cagados Ander, ¿estás solo? Ander ¿Hay prueba nueva o no? ¿O estáis como nosotros todos rayados? No, sí Hay una prueba nueva Sí, sí, sí En la tele la dicen Pero nosotros no tenemos tele No, no funciona la tele Caracro, me frío, nada Cero Toma, Ander, toma Coge esto, toma ¡Pum! ¿Qué nos ha mentido? ¡Ander, cabrón! ¿Habéis mentido? Que no, que mirad, tiene tele ¿Has mentido, Ander? ¿Has mentido, Ander? ¡Ander! Ok, pero si estamos en una prueba ¡Métele un rajo, métele un rajo! ¡Pumbre, ya estamos! Venid, venid aquí, venid aquí A ver si sona Tío, o algo estamos haciendo mal Pero no creo Nos ha puesto reto 2 completado ¿Tú tienes el ítem de antes o lo has perdido? Yo lo tengo La Nautilus Shell esta la tengo ¿Reto 2 completado por qué? Es que A mí me salió reto completado A ver si somos nosotros gilipollas, eh Pero me parece A mí que algo está pasando raro, ¿no? En plan No sé Deben de estar Deben de estar rayados Intentando meternos la prueba 3 aún No están debiendo poder poner el audio Hostia Pero estamos perdiendo todo el tiempo, tío Mira, aquí hay tenedor Ellos, estoy ciegos Píllalo, píllalo Hostia, me han dado uno, eh Yo tengo uno Busca más mesas, necro Busca más mesas, necro Míralo, cógelo, cógelo No, no, con el botón de... Tienes que quitarte de la mano Tienes que tener cuchillo Tienes que tener cuchillo Ah, vale No, no, que no tengo nada Yo, chicos No me deja Ah, voy con la llave Mira, una salsa de esto La tele, la tele, chicos La tele Recuerdo escuchar a mi muñeco Al brotarse Cuando mis padres se hartaban de él Yo solía perseguir los vestigios De su sonido Para desenterrarlo Cuando crecí Dejé de oírlo Él siempre deja pistas Síganlas Caben con una pala Y regrésenmelo ¿Y de dónde pillamos la pala? Hostia, no tenemos pala ¡El de el cementerio, el cementerio! ¡Vamos! Aquí, aquí hay para acabar, eh Aquí Ah, vale Son fáciles Son fáciles Voy ¿Cómo son fáciles? ¿Dónde coño hay palas? Eh Hostias ¿Sirve de algo o no sirve de nada? Pero que no hacen daño ¿Pero quieres dejar de ser un psicópata? Espera, espera Riz, para, para A ver, la movida ¿Te ha tapeado algo? A tomar por culo Sí Vale, ok Pues eso es lo que necesitamos saber Venga, vamos, va Pero ¿dónde están las palas? Le metí crítico, ¿no? No, yo estoy buscando y nada ¿Cómo estás de vida, cagrejo? Yo estoy bien Yo estoy a media vida, eh ¿Pero te pueden matar ellos? Eh, yo creo que sí A mí me gustaría matar a Riz La verdad Y que haga otro hilo Ven, ven Que te pego una raja Ven ¿De dónde han pillado las palas? No lo sé, macho Si los matamos Le podríamos botar las palas No lo sé, tío Las palas en el cementerio Tiene pinta No tendremos palas en casa O algo, ¿no? Uf, estoy a media vida, eh, chicos Estoy un poco low Cinco minutos Que no tiene sentido ¿De dónde han pillado las palas, tío? Mira bien por toda la casa Pero... No sé A lo mejor está bien En la casa lo dudo, ¿no? Me, me, me Tiene sentido que estés fuera Ya, pues Contenedores A lo mejor A lo mejor era en el contenedor Donde te daban la pala Joder, no tengo ni puta idea, tío Pero es que a nosotros Nos ha puesto Retodo completado Y no sé por qué, la verdad Porque no hemos visto nada, ¿no? Mira No, no tengo ni idea, Juan Es que no tengo ni idea Eh, vamos a volver a revisar otra vez La zona Bofe, una pregunta ¿Me oyes? Oye, ¿tú sabes dónde se encuentran palas? Eh, no De hecho, yo estoy con las manos vacías O sea, tampoco sabéis dónde hay palas, ¿no? Qué rarísimo No, no, tampoco Y por qué hay alguna gente que sí tiene palas Ni idea, ni idea Pero ya te quedo con esta Pero... Raro Ten cuidado, Juan Que me da miedo A ver qué pasa Explotamos Bueno, tenemos una hora Me da miedo que Juan se quede solo Por eso vine Quieren ir a la casa A ver si hay cuidado ¿Dónde coño está, Necro? Ha acabado el tiempo Y ahora os pone que tenéis una hora Ey Yo no he hecho nada Calla No entiendo nada ¿Dónde está, Necro, tú? Eh ¿Dónde está, Necro, Chocas? No lo sé, tío No lo sé Tío, yo estoy metiéndole hostias a todo el mundo Cuando paso por el lado de alguien Ahí está, Necro Yo estoy buscando palas, nada ¿Habéis encontrado una? No No, tío, no entiendo nada En los contenedores de basura, a lo mejor Aquí A ver, aquí hay carnicería No habrá por aquí yo que sea algo Yo que sé, tío Oye, ¿habéis encontrado pala? No, no, no tenemos eso ¿Qué haces? Dale, 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 dale Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Descuartízalo, descuartízalo Pero creo que no lo ha matado, eh Cuidado, hay asesinos detrás Hay asesinos detrás Dios Han matado, Necro Oh, Dios Santo de mi vida Eso es muerte O no es muerte No sé si eso es muerte, la verdad Me voy a apalancar aquí Espero que no los hayan matado Creo que te tumban Porque te dejan en el suelo un rato Espero que no los hayan matado Podemos jugar la de encerrarnos Y ocultarnos todo, que no Yo aún no le metí Pero Si me enzarzaba en la fight con media vida Era la crónica de una muerte anunciada No me deberían ver mi nombre Estoy agachado Vale Me gustaría ir a mi casa a meterme Es que no sé si han matado a mis colegas Espero que no, tío Espero que no Vale, ¿quiénes eran? Era el grupo naranja, ¿verdad? Ah, mira, no los han matado Menos mal, tío Ese era alguien de estos, ¿verdad? ¿O no? Menos mal que no te han matado, tío Joder, pensaba que os habían matado No, no, yo estoy bien ¿Cuánta vida tienes? Casi todos los corazones ¿Esto qué coño es? ¡Hostias! Vale, vale, vale ¡Somos en paz! ¡Somos en paz! ¡Nekro! ¿Tienes pala, necro? No, esto sí, pero no nos van a dar ¿Qué no? Pues sin pala estamos jodidos No sé si se puede llegar a matar Yo creo que sí Van, hay que pillar una pala Estoy un poco cagado ¿Dónde está el colegio, por favor? Juan, ¿dónde está el colegio? ¡Ah, sí! ¡Eso quieres! ¡Eso quieres! ¡Ahí! ¡O nos dejáis una pala o no! ¡Toma! ¡Toma, joputa! Estamos muertos, eh O sea ¡Toma! Pero la pala por el colegio Tengo el colegio y se dar críticos Sí, por todo el crítico, crack ¿Dónde está el colegio? Es un poco raro el pvp, ¿no, tío? Es un poco ¿Pero a la peña no le baja la vida o qué? Pues nada, vamos fuera ¿Dónde está el colegio? Tenemos dos palas Pues dadnos una, coño ¡Dónde está el colegio! ¡Dilo! Aquí, aquí, aquí Está a la derecha Pásame la pala, coño ¡Ah! ¡Pues para que nos queda un minuto, tío! Que yo no tengo pala, chicos Si no os la daba, de verdad Me da igual Pues tú vas a morir Es súper espabilada Eso es lo cojones, coño Vamos a ir todos Se acabó ya ¿Qué quieres, Silo, Juan? ¡Han matado a uno! ¡Han matado a Cuencro! ¡Han matado a Cuencro! ¿Se lo han cargado? ¡Lo han matado, joder! ¡Su puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que yo no he sido! ¡Hijo de la gran puta! Voy a vengar a Necro, ¿eh? Me da igual Voy a ir a por ellos ¿Quién lo mató? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que lo mató? Es este de aquí Pues vas a morir ¡No hay que matar! ¡Uf! No te metes ahí, ¿eh? ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Me ha metido tres corazones! ¡Me ha matado! ¡No tenía que haberme metido por ahí con tres corazones! Pues se acabó Y no sé si va a sobrevivir Juan, ¿eh? En el medio de la fight Ha sido un poco raro, la verdad Ha sido un poco raro, la verdad Eh, si alguno palma que me hable Eh, yo he muerto Yo acabo de morir ¿Juan está vivo? Eh, yo creo que sí Pero no sé si va a sobrevivir Porque nos hemos empozado para vengarte Porque queríamos vengarte, claro Es que, de todas formas, era imposible O sea, sin la pala no podíamos hacer nada Es que nos ha salido el vídeo un poquito más tarde, creo Sí, sí, sí Algo ha tenido que pasar Algo raro ha pasado Pero sí, sí O sea, yo es que quería O sea, teníamos que vengar, necro O sea, te acababan de matar delantero mío Me he hecho uno para tres Eh, con el Ricky y esto Cuando me habéis vendido Que estaba el Ricky, el Desti y el otro Me he hecho uno para tres, ¿eh? Y me he escapado Les dejaron el suelo, ¿eh? Sí, sí, sí Hostias Yo es que no me quedé porque estaba super low, tío Me quedé a tres corazones Ah, nos ha salido el vídeo tarde, me dicen Claro, nos ha salido el vídeo tarde Bueno, pero de todas formas, era... O sea, era complicado Nadie te iba a dar nada O sea, yo a nadie le iba a dar nada No, 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 está claro, está claro Pero había que pedirlo y había que intentarlo Había que pedirlo y había que intentarlo Pero ha estado bien, eh Sí A ver, eh... A ver, Juanillo Está jugando, ¿qué pasa? Sí Lo que pasa es que no se puede enseñar, ¿no? No, pero Juanillo quedan cuatro minutos, creo A ver A mí me quedan dos, ¿eh? Yo tengo que ir al colegio no sé qué hostias Unos símbolos o no sé qué ¿Y yo entonces qué coño hago? ¿Me han dado una llave? ¿Por qué he pillado un muñeco? No se puede... ¿Y modo radio se puede o tampoco? Voy a preguntarlo, ¿vale? Vale ¿Pero tú has hecho lo de ir al colegio? No Bah, vaya putada, tío A lo mejor cada uno tenemos pruebas distintas A lo mejor sí, eh A ver, ven un segundo Vale, vale Perdona, eh Te voy a seguir, eh Porque ahora estoy sola Es que... No, pues vamos los dos Yo voy solo también Ha muerto Necro y Choca Si quieres, vamos los dos Vale Mira, aquí está el muñeco de los cojones Lo pillo y me dan una llave Y con esa llave que hago Me la meto por el culo Claro, es que esto ha sido Como un evento también Un poco PvP también y eso Yo de todas formas Lo hemos planteado mal, Choca O sea, en el momento Que he visto a la gente Yo los hubiese matado Y yo también Pero Juan quería hablar con ellos O sea, escucha, escucha Yo cuando le he dado sin querer a Juan Que se quitaba la vida He dicho, hostia, vamos a matar a la peña A la misma Pero me sorprende que nadie mate a Juan Ni que nadie lo ataque Es muy raro Perdón, 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 perdón Porque la gente, a ver, con todo respeto O sea, tonta Yo veo un tío solo me lo cargo Yo por eso quería matar al que teníamos arrinconado De hecho Juan mató a uno Sí, creo Claro, yo cuando he visto Que venía Auron y esta peña Con las palas Me he quedado loco Ya Es que el problema eran las palas Porque Auron cuando vino Vino con las palas O sea, vino con las palas Y dije yo Hostia, ¿qué coño ha pasado? Yo no me he desconectado O sea, madre, me pone que muerto Ya estoy fuera No, pues tengo dos, tengo dos No, no, me muero Me matas, me matas Soy el único de mi grupo Soy el único Alguien se presenta voluntario Os ayudo lo que queráis Soy el único Chocas y negro han muerto Sí, sí, te lo juro Tengo muy poquitos Que nos han mapa el pelo De verdad, de verdad En PvP y tal Nos hemos matado No me contestan a lo del modo radio Doy por hecho que se podrá Yo estoy poniéndolo modo radio O sea, no estoy enseñando la imagen Sí, pero Coño, pero que me confirme Entonces tampoco quiero liarla El último día, ¿sabes? No, no, pero no, no, no Joder No estoy retransmitiéndolo, ¿sabes? Estoy retransmitiéndolo mi imagen Que bueno, la gente de aquí del directo Que queráis verlo Id a ver al escenario Encantado Yo, a ver, me he dejado la vida, te lo digo No sé ni cómo he vivido al principio Con toda la peña pegándome Es que, a ver, yo es que me tanqueé mazo golpes, tío Pero mazo A mí Auron me bajó tres corazones Luego me bajó no sé quién O sea, luego Rich me pegó también Yo a Rich también le pegué duro Escucha, escucha O sea, al Rich estos me han pillado los tres Claro Y yo le he dicho, yo le he dicho Pero Rich iba con test No, iba a ir a otro grupo Yo a Rich le he dicho Quítale, estate quieto Si no me quitas vida Y me han dejado de pegar Me estaban dando una paliza Y a mí también Y a mí también Yo hice la misma que tú Y dije Ah, no, no quítas vida Tal Digo, estate que gato Si no me quitas vida Párate Sí, sí, sí Esa era buena, macho Tengo que ver el resumido En plan, esta mano Claro Te veo en un momento Y no te podías mover No, es que no es que se moviase, chicos Es que te tumban Te tumban Te tumban Hay una mecánica que te tumba, claro O sea, cuando te pegan en la primera Hostia Yo creo que si es crítico o algo así Te tumban Hostia, Juanito se la juega, eh He matado a alguien, o sea ¿Puedes lotear a la peña? Ayúdame, ayúdame 8 segundos Me queda, pobre Juan Y no hace nada Hostia, ha atacado Juanito a uno Y a mí 5 1 segundo 0 Una hora No entiendo nada No, es raro Es que yo creo que se han liado Con los Con las pruebas Algo ha pasado con las pruebas Raro Quedo solo de mi grupo No, no hay nadie más Pero yo he mutilado a quien me han dicho ¿Y ahora qué hago? Es algo muy raro Creo que algo ha pasado mal En las pruebas Tengo un brazo de alguien Tengo tres corazones Estoy fuerísima, ¿verdad? Dudo que me haga el resto de las pruebas Yo solo Van todos con grupos de tres y tal Estoy fuera, tío Ahora qué, ¿cuál es la...? ¿Me han dado otro hacha? No entiendo nada Voy a abrir La tensión que ha habido A ver, Rubio está vivo o muerto Voy a tirar cosas, tío En plan Están vivos La peña está viva, pero Pero la peña está ya sin hacer la prueba Es que no Porque están apalancados Estos están apalancados full rata Están full rata Porque está visto que el tiempo No es lo que han dicho He matado al tío Que se los ha cargado Creo O sea que por lo menos he hecho eso ¿Sabes? Al menos me llevo eso Le he vengado Pero el resto no tengo ni puta idea Que hacer, la verdad Ahora necesitaría una prueba nueva Pero no me pone que haya completado el reto He mutilado a alguien Tengo su brazo Lo suelto aquí, supongo Yo no estoy preguntando a Charly A ver lo del modo radio En principio yo no estoy No sé nada, pero No, no te rayes No te rayes Si la gente lo quiere ir a ver Va al directo de Juan Sí, lo sé Pero yo que sé Prefiero No pasa nada, hombre ¿Dónde está el brazo? Lo he soltado aquí Buneado Tío, que como está el chat En modo de motes, tío No, no Qué lástima También te digo Yo no sé cómo he estado vivo Tanto tiempo O sea, el grupo de Ricky y Dito Lo han puesto hasta arriba Luego los otros Va, Juan está afuera Buah, igual matan a Juan Oh No, no, pillado No, pillado Hostia, no lo matan, tío Pero Qué cosa más rara No, no Yo no entiendo Cómo la peña no mata O sea, yo mataría a todo el mundo Si pudiese Claro, yo también Yo también, yo también O sea, yo he pegado Todo lo que podían Todo lo que podían Yo, o sea, yo he pegado O sea, yo no sé si he matado a alguien Pero al suelo Varios han caído Hostia Es muy raro O sea No sé Que se me toca me mata De un toque Probablemente Pues tú has matado a los perros, tío Además tiene un hacha Eso meterá bien, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí En la ronda 5 El perro tropea munición, coño Matar lo que nos da Te tendrá de caer fuera, tío Pero eso es un perro, tío Un toro Me cago en la puta Es enorme Y el hacha está muy no puedo pillar Claro, también te digo una cosa Si matas a todos, ganas, ¿no? O sea, ganarías, ¿no? Sí, sí, sí Es que no me Se han quitado el tiempo No sé, es algo muy raro Lo que está pasando O sea, yo creo que Les han salido mal Algunas pruebas, simplemente No, yo creo que eso Me parece que ha sido el timing O sea, porque nosotros Como que nos había entrado Un pelín, ¿sabes? O sea, el timing de los vídeos Bueno, eso me han dicho Para saber, ¿eh? Ya ¿Qué cojones? ¿Quién me ha pegado? No entiendo nada ¿Os ayudo? ¿Os ayudo? ¿Qué es eso? ¿Por qué se va corriendo? Os ayudo, os ayudo ¿Por qué Juanfe es un perro? ¿Qué cojones? ¿Qué hacen? ¿Pero qué coño hacen, tío? No entiendo nada ¿Qué se ha convertido en persona? ¿Qué ha pasado? ¿Será un admin Que a lo mejor se lo ha bugueado O algo, ¿no? ¿O qué? Se supone que tiene que dar algo Me sorprende que nadie le ataque Ya, tío Nadie le ataca Yo sinceramente A mí cada vez que me crucé con alguien Me pegaba una hostia, tío Fue en plan Hostia, tío Qué raro Yo por eso le estaba pegando a todo el mundo Bueno, también es que Van a por Juan A Juan le matan Es como la muerte ¿O qué es eso? Hostias No ¿Quieres arma, tú? No, Juan Está un hit Yo, por ejemplo, veo a un tío que está solo Y somos tres Y ese tío no sobrevive ni de coña Ni de coña Ni de coña Pero ¿por qué no se muere? Le está dando puñetazos No, no, no se muere Le dan cosa No, pero esto no es así No, pilla cuchillo, pilla cuchillo Increíble ¿Han dicho algo? ¿No habéis escuchado algo de una llave Y que con esa llave será nuestra libertad o algo así? ¿Eso lo habéis escuchado? Juan, te falta un puto brazo, tío ¿Qué dices? De hecho, lo tengo yo ¿Qué es eso que le han dado? Ah, gracias, coño Perdona, que se me había caído ¿El qué, el qué? Le han dado algo No sé qué es Que tiene tres No sé qué es eso ¿Con un brazo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cierra la puerta, cierra la puerta ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo podemos matar? ¿Entre todos podemos? Es que no se muere Bueno, es que te tengo yo Te tengo yo De otro grupo Al lado y te pego ¡Hostia, el lobo! Demasiado aguantado Bueno, demasiado aguantado, la verdad Demasiado aguantado ¡Hostias! Joder, yo tenía una esperanza De que aguantase por el grupo A, tío Nos hemos ido a la verga, tío Ha estado difícil También es que Han venido mucho a por nosotros, eh El grupo de Riki Edit El grupo de Rage El grupo de Auron Nos han pegado La de Dios de Palos Y el problema también ha sido Cuando nos han pegado En plan Tres pa' uno, ¿sabes? Ahí estábamos fuera O sea, creo que el problema ha sido Que correr O sea, no entiendo O sea, si pegan a uno ¿Por qué no nos pegamos? O sea, qué problema hay Igual le ganamos No, no, claro Yo me hubiese zumbado Claro, es que Juan, bien aguantado, tío A chuparle al grupo A Me ha matado a un perro ¡A cenar con Marcia! ¡A disfrutar de la vida! La vida ya me ha matado a un perro Pero no de esos Vaya rayada de prueba O sea De repente me ponía Que me quedaban 10 segundos Acababa el contador Me pone que tengo una hora Ya, lo estábamos viendo De repente me dicen algo De unos Claro, es que ha sido una rayada, tío Es que yo creo que ahora Llegado a este punto Es como un BR Lo creo, eh O sea, yo creo que ahora Va a ser rollo el que sobreviva ¿Entiendes? Claro, pero no avisan de nada O sea, molaría que fuese Un poquito más explícito Pero sí, o sea Teníamos que haber ido más agro Yo al que, cuando teníamos ahí Uno metido en nuestra casa Le teníamos que haber reventado Lo reventamos a uno Reventamos a otro con las llaves Lo que pasa es que Ya, ya, ya A ver, yo me he cargado Al que ha matado a Necro Y creo que también te ha matado Te he dicho que yo os he vengado Yo por esa parte estoy contento Y luego en una prueba era Pilla un hacha Y tienes que quitarle el brazo a alguien Le he pegado a uno Me lo he cargado Me he cargado a otro Eh... Ah, el brazo de un muerto real No, no De un player Tenía que cargarte a un jugador Y coge su brazo Hostia, es que guapo eso Me he cargado a uno He cogido su brazo Luego me he intentado juntar Con Susi Con Riobó Y con Ander Eh... Porque estaba solo ¿Sabes? En plan Y les he dicho Oye, os importa que me acople Por protección Digo, entiendo que me matéis y tal Pero ellos no me han matado Ha venido un perro Ha entrado por la puerta Y me ha matado Lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo he visto, sí Ah, que lo estábais viendo Vale, vale O sea, te estábamos viendo Pero sin pincharte la imagen Porque obviamente queríamos ver Ya, ya Porque no se puede, ¿no? No se puede Eso es Pero yo quería ver Qué pasaba, coño Pero ha sido muy rayada Yo no entendía mucho El objetivo, ¿sabes? En plan Me estaba como un poco perdido Todo el mundo corriendo Para todos lados A mí me ha dado rabia Lo de la... La esta ¿Cómo se llama? La pala de los cojones, macho Ya, tío Me he dado la vuelta Todo esto Estar solo por ahí Mylen Chan ha sido Toda buena gente, negro Y tú le estabas pegando Y yo también le he pegado Pero vamos a ver Pero cabrón Sí, es una chica muy baja Pero yo que sé Pero es que es el juego O sea Es que se nota Los dos que estaban con ella Eran unos hijos de puta Iban a matar como nosotros Pero ella se notaba Que iba detrás de ellos En plan Bueno, yo no quiero matar Y claro Que yo haya sido buena gente Con Mylen Ha hecho que me dé una pala Y con esa pala He podido avanzar ¿Sabes? Luego creo que a ella Se la han cargado algo Yo cuando quedaba En 30 segundos O por ahí Juan he dicho Voy a matar a quien pueda O sea, voy a matar A el que sea Sí, sí, sí A ver, yo es que me posee Con Juan No, negro Negro y Choca Negro y Choca Vosotros os han matado, ¿no? En PvP Sí, sí Ah, vale, vale Es que dice uno Que el PvP era fake No, coño En plan No, una polla Una polla Me he pegado con 7 personas Yo lo que pasa es que he pegado Un par de baiteadas Juan, habían pillado el Rich y estos Me han dado los 3 de hostias Y he dicho Pará, coño Que no me hacen nada Y se han ido Pero me mataban, ¿eh? Hija de puta Me mataban instantáneo Vaya mind game Sí, sí Yo hice el mismo A mí Rich me pegó Y dije Nada, no me hacen nada Y luego cuando me fui Me iba Pum, le metí un crítico A ese tío Tío, hay una cosa Que no me ha molado Que es que cuando moríais Ya no salía bajo la izquierda Necro ha muerto Chocas ha muerto No salía ningún aviso O sea Aquí ha empezado a morir gente Pero nadie sabe quién ha muerto Eso mola, ¿no? El tema de que salga bajo la izquierda Pepito se ha muerto Es mejor la incertidumbre Sí, es mejor Es mejor Yo creo que es mejor la incertidumbre Y que no te enteres Y que de repente muera uno Oye, está guay, tío Yo me lo he pasado muy bien El evento ha estado muy guapo Ahora Ahora todo lo he pasado Lo hubiese jugado de otra manera Y yo si hubiese dicho De jugarlo de otra manera En plan un poco más a gol Pero yo qué sé, tío Es que es el evento Y bueno, pues las cosas pasan Yo cuando he visto Que sin querer Porque tengo sin querer, Juan Yo cuando he visto Que te he quitado vida He pensado Vamos a matar a todo el que entre a la casa Claro Por eso cuando han entrado los otros Que me he dado de hostias con ellos En plan, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo, ¿qué coño voy a hacer? Te voy a matar Obviamente, o sea A vosotros no os voy a matar ni loco Entonces vamos a matar a los demás Teníamos que haber jugado en plan Matando a la peña Pero claro Había objetivos de por medio también Obviamente, ¿sabes? Sí, pero tienes un contado encima Y si va a ir a los Rambo matando Y te olvidas de lo tuyo No, no, eso no Es que vamos a ver Esto ha estado objetivamente Mal hecho en el sentido de Que cuando hemos completado nosotros La prueba 2 No sabemos por qué la hemos completado Algo ha pasado ahí Ya, ha sido muy raro ¿Sabes? He pillado yo una cosa de la tele Era lo del Nautilus, supongo Pero claro Ha puesto retos 2 completados Cuando nos quedaba un minuto Y de repente se resetea el contado Entonces tú ahí Como que estás a mil cosas, ¿no? Y de repente cuando la información En ese sentido no es clara Y yo estamos todos rayados En plan, vale, lo he hecho bien Pero ¿por qué lo he hecho bien? ¿Qué pasa? No puedo relacionar esta prueba Con una siguiente a lo mejor No sé qué Ha sido como un batiburrillo Ha sido muy complicado Es que no lo han sabido Yo creo que como era un admin cada grupo Yo creo que simplemente pues No han dado gestionado No han dado abasto No han dado abasto a lo mejor Sí, o sea simplemente es lo que ha pasado Pero bueno Han empezado a salir perros Y han empezado a correr perros Por ahí, por la calle ¿Sabes? En plan Pero y creo que había que matarlos Para que te diesen una llave y tal Entonces Ander, Susi y Río Bos Han cargado un perro Ese perro se ha transformado en un tío Le he dado la de Cristo No sé si lo habéis visto En la esquina Metiéndole críticos No se moría Se iba Ellos le habían pegado antes también Entonces era como inmortal Y luego ya ha venido el perro ese Y me ha matado El perro se ha cargado al Ander también Claro, sí Hoy va a caer A ver Hoy gana uno Entonces hoy cae todo el mundo Menos uno Claro, eso es Sí Y al final el pueblo Fue en la... Esta prueba Porque estaba claro Que una prueba Iba a ser el pueblo O sea, de puta calle De puta calle Y está guapo Yo me he divertido mucho Y me ha molado mucho el evento Ha sido la polla Hemos muerto en esta prueba Bueno, es lo que hay O sea, es una pena Yo tenía la esperanza De que pudieses representar Ahí al grupo a macho Y que sobrevivieses Pero es que joder El puto zombie Te pegó una hostia De cuatro corazones, coño Es que no me jodas, tío Pero es que ten en cuenta Que iba casi todo el mundo Con su grupo Yo estaba solo No podía preguntar cosas En plan, tío Y ahora qué hago Y yo intentando Amistarme con alguien Para que alguien me ponga gana A ver, tú eres tú de puta madre Obviamente También te digo Yo soy los otros Y ese tío le mato Pero instantáneo O sea, a mí me viene Me viene de estrio Viene cualquiera Chicos Chicos, por un muerto Sí, sí, por supuesto Ven aquí un momento Ven aquí un momento Papá Habéis matado a cualquiera Total, total Totalmente Yo estoy contento Quiero decir Han perdonado la vida Porque es lo que tú dices Ya era uno solo O sea, me pegáis dos hachazos Y yo estoy fuera, ¿sabes? Sí Ha sido diferente Ha sido otro rollo La verdad Porque eres tremenda rata Pero vamos a ver, chicos Si tengo que ganar Tendré que hacer la puta rata No, no, no Eres mi amigo Te jodan No, está claro Está claro Está claro Pero yo no sé Si ellos esperaban Que todo el mundo Se fuese a zumbar No lo tengo yo muy claro Es que a mí el puto Auro me quitó Ahora que juegan Shaw Games Y al final se quejan Agradezcan que hayan podido jugar Pienso, ¿no? Shaw Games Se escribe sin H intercalada Y tírale pa' clase, hermano Que mañana tienes amen de conocimiento En todo el medio O sea, pues Sabes lo que te digo, ¿no? En plan Hostia, los Shaw Games Los Shaw Pero yo sí está quejando Pero la peña está llorando Deja de llorar Déjate de la vuelta, crack Es que de verdad La peña es muy tonta Shaw Games Los Shaw Ahí, Dios Es lo que hay Ha estado bien Yo estoy volviendo a entrar Te han bloqueado Motivo Me han planeado Me pone Vaneth Vayan Operator Sí, pues yo voy a entrar Voy a hackear el puto server El fantoma de Kencro Hostia A ver, hay una cosa en anuncios Terminó la prueba Todos tienen que ir Y reunirse en la Casa Morada Bueno, pues yo me voy a cenar Tranquilito luego Y ya está Bien hecho A disfrutar, Juan Juan, si no tienes la gana del evento Si no tienes la gana del evento Haberlo dicho Claro, Juan Cabrón Me he dejado la piel, cabrón He lo intentado Sí, cabrón Yo también Sí, sigue, sigue Me he pegado ahí con la gente He intentado ahí Lo hemos hecho bien Yo he jugado completamente normal y corriente Yo creo que lo hemos jugado bien, sinceramente Sí, sí, ha estado bien Ha estado bien La pena es no haber ido un poco más agro al principio Pero yo qué sé No ha sucedido ¿Qué le vamos a hacer? Ahora todo lo pasado es muy fácil darse cuenta de las cosas Lo que hay He intentado También te digo una cosa Como sea rollo este PvP real Va a ganar el Ritz Como sea de este palo El Ritz gana Sí, porque OliGamer no está, ¿no? Murió, ¿no? Murió, creo No estoy seguro Murió, ¿no? Vale, vale, vale Vale Han curado a todos Pero todos habían terminado sus pruebas Ah, vale Es que yo lo había visto A veces lo hace Y otras veces me ignora Depende A ver si hace no se hace O sea, a lo mejor Ah, que no O sea, que tendría que haber aguantado un poco No me llega a matar al perro Y si aguanto en una casa campeando Lo que sea O sea, que no han terminado las pruebas Vale, vale, vale Esto es verdad Yo he dicho Me gustaría que pusiesen más pulles Ponen más pulles, negro Que nos peguemos, dicen A ver, yo qué sé Ya Por cierto, ¿a quién coño he matado, tío? Al que se ha cargado al negro Que creo que era un chaval Que se llamaba Silencio Y a otro Que no sé quién ha sido, la verdad Que estaba ahí en una esquina A uno que se llama Larry Vale, vale Pues yo lo siento, Larry Silencio no lo siento Te has cargado a negro, es lo que hay Y Larry lo siento Pero necesitaba tu brazo O sea, es que si no Sí Nada, está bien Yo te he dejado de lado como nunca O sea, yo estoy contento Porque he sido muy tryhard A saco O sea, me ha molado Un rata Hasta guapo A mí lo que me jodió Es haberte dejado atrás, necro Cuando te pegaron Cuando te pegaron entre tres Porque yo estaba Muy low, tío Yo estaba Yo lo que estaba pensando es ¿Por qué no nos pegamos con la peña? En plan, si vienen a por nosotros Y nos estamos pegando O sea, si dejas a uno, le matan ¿Sabes? O sea, ¿por qué no pegarnos con la peña? Lo que pasa es que No me había dado cuenta Que te estaban pegando Entonces no Yo sí, yo estaba detrás Le metí una hostia a uno Me metió a mí Me quedé a menos de media vida Y dije yo, hostia, voy a correr Y además miré para atrás Y vi que tú estabas tradeando, tío Y pensé, hostia Vuelvo y me la juego Porque sabía que no estaba Juan Y que era un dos contra tres Y dije yo, nada Se va a ir por patas también, necro Y yo me fui por patas ¿Sabes? Y pues no No pasó eso Pero claro Yo me esperaba que tú te fueses ¿Sabes? Y no No fue lo que hiciste ¿Sabes? Porque a Oro le han dado Todos los corazones, hermano Sois más tóxicos, tío De verdad Le han dado corazones A todos Claro, coño Le han respetado corazones Esta es Krister Va a ganar Rich Por el hilo de Ayorio Fuera coña Que como esto sea PvP Gana el Rich, eh Claro, obvio Como no le quiten las armas O algo de eso Bueno, que como sea PvP Gana el Rich 100%, vamos ¿No ves? Es que aquí están, por ejemplo Y no sé si lo estáis viendo Pero están con palas Con armas Con tal Contra un grupo que no tiene nada Yo es que aquí me lío A putas hostias No, no Aquí han deshacido PvP Han dicho, eh Ah Vale, vale, vale Aquí el PvP está quitado Vale Tengo el brazo de alguien Perdón, perdón Creo que habías terminado Todos los retos ¿Yo? No, tenía el de los perros Bueno Tenía un Ayorio que me decía Que habían los perros Que pide la llave de no sé qué Creo que me quedaba un reto Lo que pasa que es muy difícil Porque estaba solo Yo ya estaba tocado de vida ¿Sabes? Me había pegado mucha gente Ya Ya fui jodido ¿Sabes? También porque es que Nos hemos metido en mucha pelea Seguro que hay muchos grupos Que han jugado muy Tranquilitos Sin pegarle a nadie Y van casi fugidos Yo voto por Descuartizar con mi hacha al oso Para comer, eh Rubio no hizo ninguna prueba Y pasó Pero puede que lo hayan hecho De su grupo O sea, no tienes por qué hacer A tú, ¿entiendes? O sea, no sé si era el grupo O no, pero yo tampoco O sea, lo primero Hemos hecho lo de la llave Lo segundo Con lo que tú tenías, Juan Yo creo que era eso No tengo ni puta idea De alítene ser raro Por cierto ¿Cuánta gente queda viva? ¿Esta que se está viendo Aquí en el directo? Supongo, ¿no? En plan Sí, sí, sí Deben que quedar 10 o 15 Los que tabulen ¿Alguien ha tabulado? Ya lográs Quedan 12 vivos ya Solo Joder, chaval Han muerto Más de la mitad de la peña En cuánto En media hora Hemos muerto Ya, pero porque El público lo han quitado, ¿no? Se van a recrear Cuando queden 5 Y cuando queden 6 ¿Sabes? O sea, se van a Le van a dar tiempo Pondrán algunos vídeos Harán un poquito de drama O sea, sí, sí, sí Solo tenías que huir del perro Y que no te matara No Decían claramente Que tenían que ir a por el perro Y que tenían una llave Algo Y yo, no estoy sordo, ¿no? En plan Algo han dicho de una llave Y de que Tienes que pillar la de los perros Y no sé qué polla Y además, Juan Que es que Tú piensas que Es que estabas en la puta mierda Tú hicieses lo que hicieses Como te diese un soplido de aire Te ibas a la mierda Total, total A lo mejor Es que no sé cuánto quita un perro de una hostia Pero a lo mejor Habría aguantado esa hostia Si quita Dos corazones, ¿sabes? Pero es que el zombie te puso hasta arriba O sea, te metió un manotazo Era aguantar y ya está Claro, pero tú eso no lo sabes O sea Da igual Eso no lo sabes Seguir con la tensión Hombre, eso lo sabes Escúchame Ahora el chat es muy listo Esta gente lo sabe Ahora que termine la prueba Entre todo el jaleo que había En el momento Todo el mundo estaba pegándolo a los perros Que yo he salido Y estaba todo el mundo Yendo a matar perros Claro Entre todo el jaleo que había Que ha sido confuso Esto, lo otro Y más allá O sea, tú no te pones a pensar Oh, si se acaba el tiempo Y me quedo quieto Viviré una polla Yo por eso Cuando he visto 30 segundos Y que estaba a un hit He dicho Voy a intentar Y darme aquí por delante Pero estoy muerto Ya Sí, sí, sí Y sobre todo digo Bueno, voy a intentar joder a alguien También la experiencia Literalmente el audio dice Mata a una bestia Para conseguir una llave morada No, era aguantar Claro, claro No, no Tienes que quitarme el brazo a un jugador No, pero es que era baiteo Y era mentira Hostia puta Entonces que no me digan Que interprete las reglas En plan No tiene sentido lo que estáis diciendo Es que de verdad Es que la peña está muy, muy tonta De verdad Qué pasada en estos putos eventos Qué puta pasada, tío Pero en así Yo de verdad Agradezco un montón Que nos hayan invitado Me lo he pasado Ha sido guapísimo Ha sido muy tenso Ha sido una experiencia muy chula, tío Y esto es lo que hablamos siempre también Luego el grupo ha ayudado O sea Si te ponen con gente Que no estás acostumbrado a jugar O gente que no conoces No tiene nada que ver A cómo lo hemos disfrutado Full risas Esto se lo apoya Sí, sí Ha sido una puta polla Es un evento memorable Pero obviamente Y lo único que me da pena Es Spurs y Carola Ya, tío Ya Los únicos además Porque morir en cualquier otro momento Los únicos, eh Porque Ricoi, bueno No, Ricoi Lo que hay Pero, pero en Pero, joder Carola y Spurs Hostia, qué putada, colega Qué putada Bueno, también forma parte del juego, eh Que haya una traición Algún tal Lo que hay Que el líder nos va a matar Claro Es eso, ¿no? Pero yo creo A ver, ahora en serio Yo creo que he hecho bien de líder, ¿no? Sí, lo has hecho muy bien No ha estado mal, o sea No, no, no Muy bien ese topo Ricoi Juan, si no lo hubiésemos llegado a la final En plan tan clean, ¿no? Líder El 90% del tiempo El negro callado Y lo único que decía era Chicos A ver, silencio Y cuando había Escucha Con lo de la cerda esta Que nos estaban persiguiendo Era una rata Estaba en todo el medio En plan, no está ni adelante Ni atrás en el medio Que no le va a dar Ya, macho Puta rata Hostia, tío Qué pasada Mira lo que decía el audio, ¿eh? Literalmente Mata a la bestia Para conseguir la llave De una habitación morada O un cofre morado Y algo más De su única salvación Probablemente Nadie hizo sus pruebas Y prefirieron pasarla Y ya Ah, pues Claro De puta calle Ha pasado Yo no sé si era por nuestra configuración En plan Porque yo escuchaba la música Muy alta Y lo que son los audios De las instrucciones Como que con la música No me enteraba mucho Entonces no sé si era por nosotros Que teníamos todo el audio ahí mal puesto Lo que sea Yo no sé si es por el audio O si es por la publicidad de UNICEF Pero yo no me estaba enterando De absolutamente nada O sea, nada La voz no la usaba La publicidad de UNICEF Ya ha habido un momento Que me ha agobiado un montón Con lo de la pala Me he ido por ahí solo A las casas A buscar una puta pala, macho Ya Pero es que te das cuenta De lo rápido Que Auron y su equipo Tenían las palas Si es que esto está súper scripted Para que Auron llegue a la final Es que esto es No sé, tío De verdad ¿Cómo le gusta el baiteo Al hijo de puta este, tío? Buscando el clip, el cabrón Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Fue la polla, la verdad Muy divertido Bueno, directito de dos horas, tío Esto es literalmente 2018, tío De hecho, yo no voy a hacer mucho más hoy O sea, yo ya Yo me piro, yo me piro Yo también Y mañana, mañana ni abro, Juan Fíjate, ¿eh? ¿Qué dices? Están locos ¿Un día entero, necro? ¿Sin abrir? Bueno, a lo mejor un ratito Igual un rato por la noche No, mañana día off, cabrón Día off, cabrón Qué bueno, macho Bueno, pues señores Yo me piro Me voy a vestir eso Yo lo voy a ver también Y nos vamos a cenar Descansad, chicos Nada, que ha sido un placer Me lo he pasado muy guay Sí, ha sido Y hemos luchado Hemos luchado hasta el final Hemos luchado Hemos representado lo que hemos podido El grupo Se ha intentado, se ha intentado Eh, así que nada Descansad Buen fin de, chicos Un abrazo Venga Ha estado muy guay, tío Ha estado muy guay A ver, yo es que lo quiero ver No sé si cierrar Quizás cierre yo también, chicos Porque me gustaría seguir con la serie de Minecraft Pero, honestamente Me apetece terminar de ver esto Y no voy a estar así O sea, voy a estar así Pero con mi pantalla completa No tiene sentido Continuamos mañana con la serie, chicos Continuamos mañana con la serie Es una tontería Porque a esto le queda Una hora y media Dos horas Si le quedas en 20 minutos No me importa Pero es que le quedan dos horas Le quedan literalmente dos horas Y no voy a estar así Con el volumen en bajito Así ¿Qué queréis que haga? Es lo que hay Buah, tengo que regalar 500 subs Qué calentada me he pegado Qué calentada me he pegado Me he pegado una calentada Dios santo de mi vida Qué calentada A ver, estaba bastante seguro De que llegaría Pero he debido de morir Cerquita, ¿eh? Yo creo que he debido de morir De 17 O de... Por ahí, ¿no? Porque la... Yo creo que casi la mitad Habían muerto Ya había muerto mucha peña Porque Juanito murió A los 5 minutos o 10 Y ya al nada Se acabó la prueba O sea, que debía Yo creo que debía quedar De 18 O así Y el cangrejo de 22 O así Hemos muerto ahí Un poco escalados, ¿no? El Juan habrá muerto de 15 Luego habrá muerto Ander Tan, tan Y ya La prueba en la que están ¿No? Yo creo Vale, pues tengo que regalarlo Subwa Qué calentada me he pegado Tío Es una puta calentada La verdad 500 Joder Me mataba a Colombia Puta calentada Eh... Vale Dios santo 2.500 pavos Me fumo 30 leños Tengo que dar también Los puntos a los doubters Dios santo de mi vida 500 bros Buah Vaya fumada, tú Y encima los puntos Para los putos hijos de puta De los doubters, tío Yo es que de verdad, colega Que me cago en mis muertos, tío De verdad ¡Grande, Josh! Compensando Con esas 25 subs ¡Grande, mi hombre, Josh! Compensando un poco la bajada Amortiguando la caída, Josh ¡Grande! Muchas gracias, Josh, hombre Te lo agradezco mucho, joder Muchas, muchas gracias Qué grande, tío Muchas, muchas gracias Completamos la puta compra Me fumo 30 leños Dios santo de mi vida Vaya fumada me he pegado, tú Vaya puta fumada ¡Grande, Vakis! Regalando una sub Dios te daría una Eh... Grande, Vakis Con menos huevo gordo ¡Calla! ¡Muchas gracias, tío! ¡Grande, mi hombre, máquina! Con esas 10 también Let's fucking go 500 permas, eh Van a ser 500 permas Estad atentos a los mods 500 permas quiero Quiero 500 permas, chicos O sea Ni más ni menos En cuanto vayan entrando Que vayan saliendo O sea La gallina que entra por la que sale Coge, pumba, lo tira Coge, pumba, lo tira O sea, así da igual, tú Hostia, tío ¿Cuántos llevo? 200 Venga Vamos allá Otros 100 Joder, qué calentada Tenía que haber apostado 200 Tío Cago en Dios Puta fumada ¡Hombre, máquina! ¡Grande! Muchas gracias, tío ¡El 10! Que regalaba 5 también Para amortiguar la caída Grande, mi hombre El 10 Muchas gracias, tío Permíteme que insista Representando al barrio Con esas 10 Amortiguando ¡Grande! Muchas gracias, tío Espero que todo muy bien Gracias por apoyar el stream Hostia, te lo agradezco mucho 300 Vamos a dejarlo en 400, chicos Por favor Vamos a dejarlo en 400, tío Me gasto 2000 pavos, tío Vamos a dejarlo en 400 Yo creo que Cumplo un 80% de la apuesta Que esto es una puta locura, cabrón No me jodas Es una puta calentada, tío Me fue la puta olla Me he fumado un pedazo de clencho, tío Dios santo No me hagáis pagarlo ¡Todos los de mierda! Pues no pago la apuesta Entonces ¿Qué? ¿Qué? No pago la apuesta Entonces Devuelvo los puntos Devuelvo los puntos, entonces ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Tomad, gordos de mierda Chupad los cojones Totos Dios Chupadmelo, gordos Toma ¿Qué? ¿Qué? 2500 euros para Twitch ¡Qué bien! Eh Ay, Dios mío De mi vida Bueno Regalo los 500 Venga A la verga Dios santo De mi puta vida Cumplo la apuesta Un tío de palabra Un tío de palabra Un tío de palabra Y la apuesta No la doy Toma La apuesta No la doy Gordos Tomad No doy la apuesta Gordos de mierda No la doy Me la chupáis Focas de mierda No os lo merecéis Gordos de mierda La cancelo la apuesta 64% apostaban que sí Os quiero, chicos Os quiero, de verdad Os quiero Todos los que apostasteis por mí Os quiero Quiero que lo sepáis ¿Vale? Os quiero Gracias Lo siento Bueno, los que apostasteis por mí hoy También apostasteis ayer y anteayer Así que compenso Realmente se quedó al quiero Porque ganasteis dos apuestas Un poco más pequeñas Y hoy perdéis Una, una grande Entonces dos de mitad y mitad Y realmente os quedáis a la par Porque los que pegaron 200.000, 500.000 Han perdido y ganado lo mismo ¿Sabes? Prácticamente O sea que Ha quedado así asado Ha quedado así asado Oh, que asco Darle a los doubters Putos cerdos de mierda Nada, soy un tío de palabra Tengo que devolver la apuesta O sea, tengo que darle Al ganador Lo que ha ganado O sea, no No puedo hacerlo de otra manera Chicos No me jodas Se ha muerto No, no creo Eh, lo voy a ver ahora Lo voy a ver ahora Eh Es lo que hay Enhorabuena chicos Oye, gracias a todos por las subs Os lo agradezco mucho Gracias Garvan Muchas gracias a Eh A el Shokas Que ha regalado 500 Se me ha idolado Ya no vuelvo a hacer una apuesta tan grande en mi vida O sea, apostar 50 subs, 100 subs Vale, 200 Calentada 500 Estoy mal de la cabeza Soy un puto imbecil Es que estaba muy confiado Y hay que estar confiado Gordos de mierda Estoy confiado Fokas de los cojones Tomad esto Fokas Dios Que me den mi VIP Fokas Que me den mi VIP Fokas Garvan Muchas gracias por las 5 tío Muchas gracias también a Gabo Por las 5 Grande Muchas gracias tío Te lo agradezco mucho Espero que todo muy bien Muchas gracias a todos chicos Por apoyar el stream Eh Oye Nada Hemos hecho lo que hemos podido Ha estado muy bien Me voy con una experiencia increíble Eh La puta polla el evento Ha tenido cositas mal Tal Pero En general ha sido la puta hostia Eh Y nada chicos Espero que lo hayáis pasado muy bien Aquí Grande Con esas 10 Compensando Muchas gracias tío Y muchas gracias a Smoke Cloud Que regalaba también 10 Grande tío Muchas gracias Espero que todo muy bien Gracias a todos chicos Por apoyar dando el stream Gracias Smoke Cloud Gabo Garvan Muchas gracias tíos Gracias por apoyar el stream Os lo agradezco de corazón Eh Lo hemos hecho muy bien Ha sido la puta polla O sea Ha sido la puta polla Lo hemos hecho que te cagas de bien En este tal No nos ha salido tan bien Hemos intentado vengar a Necro Me mataron a mi Porque antes Primero mataron a Necro Yo flipé Dije yo Hostia que se puede matar Tal Eh Juanito y yo fuimos a por el tío Juanito lo terminó de matar A mi me mataron de camino Tal Le metí unas hostias al 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 creador de hilos Tal Hemos hecho bien Lo hemos hecho bien chicos Ha sido la puta polla Eh Espero honestamente Que os lo hayáis pasado muy muy bien por aquí Y gracias a todos los que me habéis acompañado Vale De corazón Muchas gracias por formar parte de todo esto Un beso a todos Que tengáis una noche fantástica Os dejo por aquí con el host Y mañana Día entero de Minecraft Mañana le vamos a meter Al Al Minecraft Desde las Cuatro y media Cinco de la tarde Hasta las Cuatro y media Cinco de la mañana Punto Bueno hasta las cinco de la mañana No pero hasta las Tres de la mañana Dos o tres de la mañana Si vale Mañana doblete de serie Ya que hoy no vamos a hacer nada Pero hoy Obviamente chicos Eh Quiero que Quiero que veáis Este contenido Quiero que me veáis a mi Quiero que veáis el evento Y que disfrutéis del evento Y yo también lo quiero disfrutar O sea que creo que es lo mejor Chicos Un beso a todos Que tengáis una noche fantástica Cuidaros mucho Y nos vemos mañana Chao Cuidaros Hostemos a Auro Venga hostemos a Auro Chao chicos Cuídense